Buenas tardes a todas y a todos a una nueva sesión de la Cátedra Internacional Adolfo Q, cátedra que organiza la Escuela de Postgrado y el Doctorado en Filosofía y Emisión Estética y Teoría del Arte dentro de la Facultad de Arte de nuestra Universidad, la Universidad de Chile. Les doy la bienvenida también a Barbara Kazan, es un honor presentarla, tenerla acá, y también a Florenquenar, también, para participar en esta doble conferencia, en un día bastante feliz para nuestro país, digamos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, agradecer también la presencia del vicedecano Jorge Gaete, muchas gracias por compartir. Y bueno, en virtud del tiempo, yo preferiría presentarlo rápidamente e iniciar, digamos así, la serie de conferencias, ¿no? ¿Es ok? ¿Es ok? Sí. Bueno, Barbara Kazan es académica de París 1, ¿no? La Sorbonne, ¿sí? ¿No? Sí, la SES. Ah, es directora de la SES, sí, eso lo sabía. Y es autora de los libros Efecto Sofístico y Googleame, los dos publicados por el Fondo de Cultura Económica, entre otras publicaciones. Y tenemos también al doctor Florent Guenard, él es académico de Filosofía Moral y Política, y es autor, creo que está en traducción tu libro, ¿no? Democracia Universal, ¿no? Está en traducción en estos momentos en Argentina, ¿no? Eh, maybe. Maybe. Perfecto. Maybe, oui, ¿sí es eso? Y habrá peut-être una traducción. Ok. Se puede, se puede haber una traducción. Sí. Vamos, se puede. Esperamos. Bueno, sin más, les doy la bienvenida, un honor tenerlos acá, participando de la Cátedra. Y bueno, tengo entendido que Florent, you first. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation dans ce très beau lieu. En este lugar tan hermoso. Alors, je voudrais vous parler de... Yo quisiera hablarles hoy día... La formación du jugement. De la formación del juicio del gusto. C'est-à-dire du jugement estétique. Es decir, del juicio estético. Y yo quisiera hacerlo... Mostrándoles cómo Rousseau construye, entonces, el juicio del gusto con el juicio político. Alors, pour commencer, yo quisiera poner un poco todo esto en contexto. Y reflexionar con ustedes sobre la manera en que Rousseau aborda el tema estético. Porque si nosotros sacamos todos los textos que Rousseau ha dedicado a la música, por ejemplo, estamos muy sorprendidos de ver que todas estas reflexiones sobre el arte son reflexiones sobre las relaciones sociales también. Y sobre las instituciones y sobre las instituciones que son susceptibles de ordenar justamente estas relaciones sociales. Rousseau, donc, Rousseau, no separa lo que nosotros podríamos llamar las reflexiones estéticas y políticas. Como si antes que todo tuviésemos que recordar que las artes nos envían a una práctica y que esta, como toda práctica, tiene efectos sociales. Y que hay que poder medir. De esta manera, hay que comprender, entonces, estas consideraciones sobre el juicio del gusto. Que se encuentra, esencialmente, al final del cuarto libro de su gran obra, que se llama Le Mille. Y, esta es una gran obra pedagógica, es Le Mille, entonces, y estas consideraciones sobre el juicio del gusto, a partir de ahí voy a tratar de insistir sobre esta comunicación. Y por dos razones, porque presenta de una manera muy original la formación del juicio estético. Y, por otra parte, era lo que decía antes, porque este juicio es claro cuando uno lo lleva al tema del juicio político. En la primera etapa, entonces, de mi reflexión, decimos que Rousseau entra, lo sabemos, en la carrera de las letras, por una crítica sin concesión de las ciencias y de las artes, en un discurso, lo que nosotros llamamos el primer discurso de Rousseau, sobre las ciencias y las artes, que es saludado, reconocido, porque es un discurso que se lleva el primer premio de la Academia de Dijon, pero que también ha sido muy criticado, fuertemente criticado. ¿Y qué se le reprocha a Rousseau aquí? Se le reprocha lo que se enuncia o aparece como una doble contradicción. En primer lugar, Rousseau dice que saluda, reconoce las ciencias y las artes, sin embargo, su discurso muestra, sin cesar, que han contribuido a corromper los hábitos, las costumbres. La segunda contradicción es que Rousseau muestra que las ciencias y las artes, es lo que nosotros podríamos llamar en términos contemporáneos en la cultura, y muestra que la cultura aumenta la corrupción de estos hábitos, de estas costumbres, sin embargo, él mismo, siendo escritor, incluso pretende tener el primer premio y lo obtiene en la Academia de Dijon. Pero esta doble crítica se basa en un malentendido. Rousseau no critica las ciencias y las artes como tal, sino que critica su difusión social. Reconoce a los genios, que han chacado al pueblo de la ignorancia, inventa entonces las letras que hacen aumentar esta socialidad y el comercio entre los hombres. Pero la civilización y la cultura no corrigen las desigualdades, es al contrario, la cultura tiende a conservar el orden establecido. Como lo dice, las letras y las artes son finales de flores en una cadena de fierro, en una cadena de metal. Esto es el fin de su cita. Las letras y las artes disimulan el desorden de las vacilaciones sociales y a veces aumentan y aumentan el lujo. Para decirlo de una manera más simple, las ciencias y las artes nacen de la desigualdad y aumentan esta desigualdad. Esa es la tendencia. Esta tesis, si nosotros la entendemos bien, es una tesis radicalmente moderna, de acuerdo a mi opinión. Las consideraciones sobre el arte no pueden ser separadas de los análisis políticos, porque lo que nos dice Rousseau es que el arte es político. El arte es político no en el sentido en el cual el arte es algo comprometido o está comprometido. Me parece que nosotros, de manera contemporánea, comprendemos entonces esta visión frente a la política. No, sino que el arte es política en el sentido en su discusión compromete unas ciertas concepciones de nuestra comunidad política. Esto es entonces lo que Rousseau le reprocha a D'Alembert en esta famosa carta a D'Alembert, la carta que le envía a D'Alembert y que fue escrita en 1758 como respuesta a un artículo de la biblioteca de Genève, el artículo 15, que fue escrito por D'Alembert. Y en esta carta a D'Alembert, Rousseau entonces habla del teatro porque D'Alembert hace una propuesta en este artículo de Ginebra y que dice que ahí hay que instalar un teatro de comedia en Ginebra. Y Rousseau responde sobre este punto, sobre el tema de la instalación de un teatro de comedia en Ginebra. Y estas reflexiones sobre el teatro, es decir, sobre el teatro de comedia, en esta carta no están separadas del análisis político que está haciendo, de lo que representa Ginebra, es decir, la ciudad o la comunidad política que se constituye en Ginebra. D'Alembert, bajo los ojos de Rousseau, no es suficientemente lúcido cuando él dice en su artículo que hace instalar un teatro de comedia en Ginebra. ¿Y por qué? Porque el tema no es el valor de la comedia, no ese es el tema. El tema de Rousseau, el tema que él se plantea, son las consecuencias que este tipo de teatro tendría en una ciudad o en una comunidad republicana, porque Ginebra es una república. Lo que quiere decir que D'Alembert, en su artículo, no plantea, entonces, los temas adecuados, según Rousseau. No se pregunta sobre lo que se va a modificar moralmente, es decir, en las costumbres, en los hábitos, lo que va a ser modificado con este tipo de comedia. O más bien, se pregunta, pero no lo hace en los buenos términos. Y preciso esto. D'Alembert sabe muy bien que los hábitos y las costumbres, entonces, de los comediantes se han dispuesto desaparecidos. Es decir, sabe que el rigor moral de la gente de Ginebra puede ser tocado y afectado por los hábitos y las costumbres entonces de los comediantes. Lo sabe y lo dice. Pero D'Alembert piensa que podemos corregir esto. Y piensa que se pueden encontrar algún tipo de dispositivos políticos que puedan corregir este peligro. ¿Cuáles? Y dice dos cosas que son muy interesantes, D'Alembert. Primero que nada, dice, bueno, podemos instaurar leyes extremadamente severas que van a reprimir los comportamientos dudosos de los comediantes. Y en segundo lugar, dice, podemos luchar contra el desprecio entonces que tiene el comediante frente al objeto. Esto supone y explica D'Alembert dar vuelta un poco los prejuicios que se han extendido en cuanto a esta profesión de comediante. Y si damos vuelta a estos prejuicios, y esto es un argumento psicológico muy difícil, si damos vuelta a estos prejuicios, los comediantes se van a comportar mejor, se sienten menos despreciados y se van a comportar mejor. Bueno, para Rousseau, entonces los dos remedios, las dos correcciones son imposibles. Primero dice leyes severas, pero leyes severas, las leyes cuando son muy severas no son ejecutadas. Las leyes deben entonces responder a los hábitos, a las costumbres. Cuando son muy rigurosas, hacemos todo para evitarlo. Bueno, Ginebra es la patria de las leyes. Sí, es una ciudad y una sociedad republicana, pero si Ginebra es la patria de las leyes, es porque en Ginebra las leyes son directas, derechas. Y es un error político pensar que podemos, a través de la ley, corregir los comportamientos. La ley no corrige los comportamientos. La ley necesita, para ser ejecutada, de comportamientos rectos, directos. Es decir, de una moral república. Lo segundo que propone como remedio de Allenberg es cambiar la opinión pública con respecto a los comediantes. Pero explica Rousseau que no se puede hacer porque esta opinión pública es la consecuencia de lo que son los comediantes en realidad. ¿Qué es lo que dice Rousseau? Dice, el oficio del comediante no es simplemente un oficio, o más bien es un oficio que los transforma, que los transforma moralmente. Podríamos casi decir que este oficio es una condición. Y una condición que hace la virtud imposible. ¿Por qué? ¿Porque qué es lo que es un comediante? Dice Rousseau. ¿Dónde está su talento? Van a ver, es severo. Rousseau dice, el talento de su comediante es, cito, el arte de imitarse, de revestir otro carácter distinto al suyo, de parecer distinto de lo que se es. Fin de la cita. Una vez más ahí, entonces, para poder entender bien lo que Rousseau está diciendo aquí el comediante, hay que tener en mente que su idea es analizar los efectos morales de las prácticas. La comedia produce, entonces, afectos. Y estos efectos alejan necesariamente de la virtud, se alejan necesariamente de la virtud. No podemos cambiar la opinión pública sobre los comediantes, porque no podemos cambiar a los comediantes mismos, explica Rousseau. En resumen, para terminar con este primer punto, lo que plantea el teatro de comedia no es de naturaleza estrictamente artística. No es algo estrictamente artístico. Es moral, porque pone en juego consideraciones de las virtudes públicas. Es social, porque plantea el tema de los efectos del espectáculo sobre la sociabilidad de los genoveses. Es política también, finalmente, porque es un lujo que puede venir a agravar las desigualdades económicas. El segundo punto, el segundo tiempo de mi reflexión, podríamos creer, considerando todo lo que acabo de decir, podríamos creer que Rousseau no se interesa en el arte o se interesa solamente en la medida que se trata de una práctica social, como otras prácticas sociales. Y no sería exacto exactamente eso. No es porque Rousseau contemple como filósofo político el efecto de las artes sobre las relaciones sociales que es indiferente a las reflexiones en la ciencia de su tiempo, obviamente, en el estatuto de lo bello y del costo de las obras artísticas. Pero, y esto es lo que muestra justamente y lo que habla sobre el juicio del gusto, pero la comprensión misma, y esto es lo que quisiera mostrar, la comprensión misma de lo que podemos llamar gusto, no es separable de las condiciones sociales e históricas, al interior de las cuales se ejerce nuestra facultad de juzgar. Entonces, en Emilio, que es la gran obra de Rousseau, este gran tratado sobre la educación donde encontramos más o menos todos los órdenes de filosofía, metafísica, religión, política, consideraciones morales, etcétera, en Emilio, entonces, uno de los temas que se plantean para el gobernante de este imaginario que es el Emilio, que es todo un tratado, uno de los aspectos fundamentales que se plantea para el gobernador es la formación del juicio de su alumno. ¿Y por qué? Porque Rousseau explica lo siguiente, dice que tenemos disposiciones naturales para juzgar bien, disposiciones naturales, pero estas disposiciones a menudo son deformadas por una educación totalmente desordenada, que no respeta el orden interno de desarrollo de nuestras facultades, y que no logramos controlar nuestra imaginación, y eso nos lleva a reemplazar las cosas por las opiniones que tenemos de estas cosas. Entonces, lo que surge ahí en Rousseau es algo muy simple como cuestionamiento. ¿Cuál tiene que ser una educación que deje el menos lugar posible a los prejuicios y que provenga del error que nuestros malos razonamientos pueden introducir? Y la respuesta de Rousseau consiste en llevar el juicio a la sensibilidad. Cuando sentimos, no nos equivocamos, explica él. El problema es cuando ponemos en relación sensaciones para formar propuestas. Por ejemplo, se dice, y voy a dar un ejemplo de propuesta, un ejemplo que utiliza un uso, dice, bueno, ejemplo de propuesta falsa. Cuando ustedes meten un palito en el agua, se rompe, se quiebra. No, lo que habría que decir, eso es falso decir eso, lo que habría que decir y que es justo, es un palo derecho cuando se pone en el agua, aparece como quiebrado, como roto. por lo tanto, es necesario, lo más posible, privilegiar el contacto con el objeto, y este contacto sea externo por la sensación o bien interno a través de la sensación. y la formación del juicio del gusto debe concluir esta educación del juicio. Termina la educación del juicio. Lo termina en dos sentidos y a mí me parece que el término en este sentido tiene dos aspectos. Por un lado, en el sentido en que concluye correctamente la formación intelectual de Emilio. Es interesante, la formación intelectual de Emilio termina a través de este tema del gusto, es decir, de la apreciación de las obras de arte. Emilio ha aprendido previamente a juzgar lo que le es útil. Eso es lo que aprende antes de su puerta. Luego aprendió a juzgar lo que estaba bien. Después de lo útil hay que aprender lo bueno. Y ese es el objeto de su educación moral en la pubertad que le da todo lugar a la conciencia moral. pero le queda entonces saber juzgar respecto a lo que no es ni útil ni bueno. Por lo tanto, hay que saber juzgar cosas que no son ni buenas ni útiles. Cosas indiferentes, explica él. ¿Y cuáles son las cosas indiferentes? Son las cosas que tienen interés solamente como entretención. Y es esa formación entonces la que le va a permitir entrar en el mundo. ¿Por qué? Porque interesarse justamente en las cosas indiferentes que agradan es interrogarse a lo que le gusta al resto de los semejantes. Por lo tanto, tiene que saber lo que gusta a sus semejantes para poder entrar en el mundo y tenga estos lazos de sociabilidad. El segundo punto, el segundo sentido de haber terminado esto, esta educación se cumple porque es más difícil que las etapas precedentes aún. El gusto tiene que ver con lo que nos gusta, lo que nos agrada, estamos de acuerdo, pero no nos agrada por necesidad. Cuando estamos en el orden de la necesidad, bueno, por ejemplo, el deseo es una fuente segura a la que podemos confiarnos. el apetito, pero como les decía, el gusto tiene que ver con cosas indiferentes, que no tenemos necesidad de ellas en el sentido estricto de la palabra. Es complicado porque el gusto tiene que ver con cosas indiferentes, pero el gusto no es en sí mismo indiferente, ya que el gusto importa mucho, hay que tener gusto cuando queremos vivir con nuestros semejantes. Hay que saber lo que puede ser agradable o desagradable a sus semejantes. Aprender a jugar bien en materia de gusto es aprender de sociabilidad. El desafío no es poco y la dificultad es mayor porque es muy difícil explicar por qué tal o cual cosa, tal o cual obra, agrada o desagrada. Entonces, ahí vamos a entrar en toda la complejidad del juicio del gusto. lo bello, explica Boussot, no es objeto de un razonamiento, un razonamiento del que podríamos tratar de entender, digamos, las deducciones. No. No. Lo bello es objeto de un instante del cual no podemos, de un instinto del cual no podemos explicar con la razón, explica Boussot. Por lo tanto, en su diccionario de música, en el artículo del gusto, encontramos las cosas más precisas con respecto a esto. Boussot dice, el gusto no se define y esto es justamente lo que lo define. Lo que define el gusto es que somos incapaces de definirlo. Y cito, de todos los dones naturales, el gusto es el que se siente mejor y el que se explica menos. No sería lo que es si pudiéramos definirlo. Y aquí juzga los objetos sobre el cual el juicio ya no tiene apuro. Y hacer, si logro hablar así, por ejemplo, hacer lentes a la llegada. El gusto es un instinto. Y nos dice, el gusto es un instinto y no significa otra cosa que una forma para el objeto de estar presente para el sujeto. En un juicio que no se reduce a una actividad de razonamiento, en resumen, Rousseau dice, no podemos explicar lo que hace que una cosa agrade, pero entonces, si nos detenemos ahí, podríamos concluir o hacernos la pregunta siguiente, podríamos decir, bueno, pero hay que concluir entonces que todo es relativo en materia de juicio del gusto? hay que concluir que no haya ninguna norma posible? Bueno, no es lo que Rousseau concluye precisamente, lo que hace las cosas más complicadas aún, porque la única forma de definir el gusto, es decir, de fijar un criterio, es entenderlo como, cito, la facultad de juzgar de lo que agrada o desagrada a la mayor cantidad de gente, a la gran mayoría. Eso es lo que explica en Emilio. Entonces, ¿cómo hay que entender esta definición? Podríamos entenderla como una definición puramente estadística del gusto. Y lo que es bello en este caso, es lo que recoge mayor cantidad de opiniones favorables, es decir, lo que produce la mayor suma de satisfacciones. Una definición tal estadística resulta de la imposibilidad de llegar a un juicio estético universal. Si el gusto es un sentimiento, una sensación, entonces parece que los sentimientos de los hombres no son parecidos. Es imposible que sean parecidos. Para decirlo de otra forma, si es un sentimiento y no un juicio intelectual, entonces no se expresa sobre las cualidades intrínsecas del objeto porque es un sentimiento. Se expresa sobre la naturaleza de la relación entre el sujeto y el objeto. Es decir, ¿es agradable o es desagradable? La relación que yo tengo con ese objeto puede ser agradable o desagradable. Agradable y desagradable y eso califica entonces una relación. La naturaleza es una relación y no cualidades intrínsecas. La belleza en esta perspectiva no sería una cualidad intrínseca entonces, pero existe en la mente y en el espíritu que la contempla. Lo que quiere decir que nosotros estamos reducidos a una definición estadística, lo que es agradable y lo que agrada a la mayor cantidad de personas. Una definición tal, vemos bien en que una tal definición choca con un cierto número de objeciones y objeciones de las cuales Rousseau está muy consciente. Si el gusto es lo que agrada a la gran mayoría, de alguna manera no somos llevados a considerarlo como una opinión, la opinión más expandida. ¿Y entonces habría que darle la razón a la opinión de la mayoría? ¿Podemos reducir el buen gusto a ser una suma de las opiniones convergentes? Bueno, ahí se plantea entonces un problema. Para Rousseau no se puede hacer así. ¿Por qué no puede pensar así? Porque sabe bien y pasa su tiempo en decirlo, sabe bien lo que son los efectos de moda, sabe bien que el conformismo es expandido, sabe bien que el gusto de la mayoría en esta perspectiva no puede ser un criterio seguro, no puede ser un criterio que garantice. Rousseau, tal como lo dije anteriormente, considera esto como una práctica social, práctica social por el lado de los artistas que tienen el deseo de distinguirse explica él más que por la inspiración misma, pero práctica social por el lado del público, cuyo reflejo, el público tiene el reflejo de conformarse con el juicio de la mayoría. Lo que es interesante, los artistas desean distinguirse, tal vez es el problema eterno del arte, porque los artistas desean distinguirse, pero el público por el contrario aspira al conformismo. Bien, Rousseau lo sabe, pero entonces, de golpe, ¿qué pasa con el buen gusto? ¿En qué se transforma el buen gusto? ¿Esta noción tiene algún sentido? La tercera etapa de mi reflexión. Sí, dice Rousseau, sí, el buen gusto tiene un sentido, pero hay que entenderlo y comprenderlo con mucha precisión. El buen gusto, dice, no es la cosa mejor compartida en el mundo, no hay que pensar que todo el mundo puede tener buen gusto. Tal propuesta no puede corresponder a la experiencia, porque nosotros vemos, dice Rousseau, que hay muy pocas personas que tienen gusto, pero, y esa, ahí su diferencia es muy sutil, dice, la pluralidad juzga solamente cada objeto, incluso si hay un pequeño número de individuos solamente, que juzgan a todos los objetos. Es por eso que hay poca gente con gusto. entonces se trata de determinar las condiciones necesarias para que el buen gusto sea el de la mayoría. ¿Cómo hacemos para extender la cantidad de personas que saben juzgar bien todos los objetos? y vamos a ver que para responder esta pregunta, la analogía con el juicio político es algo muy insignificativo. Voy a retomar el artículo gusto del diccionario de música. En este artículo del gusto, Rousseau hace la diferencia entre el gusto particular y el gusto general. ¿Qué significa el gusto particular? El gusto particular es propio de cada persona, de cada hombre. Es un gusto particular que pertenece a cada persona y el gusto particular es a través de lo cual cada uno le da algo que llama bonito o bello una cualidad particular. Fin de la cita. El gusto particular por definición difiere. Pero dice no discutimos sobre esto, no tenemos que encontrar una norma universal del gusto. El gusto particular es una sensibilidad que varía en función de la diferente disposición de los órganos de uno y otro de nuestra conformación orgánica. Pero no solamente de la diversidad de los órganos, también tenemos la diversidad de carácter, la diversidad de edad, la diversidad de condiciones, etc. El gusto particular es un sentimiento que viene de la conformidad entre el objeto y los órganos o las facultades del alma, del espíritu. Pero el gusto particular tiene que ser separado del gusto general. Hay un gusto general que es el gusto en el sentido absoluto y sobre el cual todos los hombres bien organizados se ponen de acuerdo, dice Rousseau. Entonces, este acuerdo supone un cierto número de condiciones y estas condiciones son una manera entonces de activar la sensibilidad estética de cada individuo. Para decir en otra palabra, el gusto general es el gusto particular que se vuelve activo a través del trabajo, del ejercicio y el trabajo de la reflexión. En resumen, el gusto general tiene que ser objeto de una educación. Su forma, explica Rousseau, depende de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Entonces, dice, por ejemplo, que esta sociedad tiene que ser suficientemente poblada porque para formar su gusto se necesita una actividad apoyada, fuerte, reforzada. se necesita una sociedad de entretenimiento, no simplemente una sociedad que se desenvuelve solo en el trabajo porque el gusto también son cosas que gusten y son cosas que son distintas. No estamos hablando de la parte útil aquí. Y finalmente, y esta es una condición que ustedes van a ver extremadamente interesante, dice que la desigualdad en la sociedad no tiene que ser tan marcada. Pues ahí donde hay una gran desigualdad, dice Rousseau, la opinión es algo tiránico. La moda y los prejuicios entonces ahogan el sentimiento natural del gusto. En esta sociedad buscamos primero lo que distingue lo que gusta de manera natural, lo que uno ama de manera natural. Entonces, comenzamos a entender que el tema de una definición del gusto es el tema de la perversión posible del juicio a través de la opinión. de esta manera nosotros tenemos que entender la definición del gusto. El buen gusto necesariamente es de la mayoría en la medida en que compromete un juicio natural. Pero en la medida entonces donde este juicio no ha sido desnaturalizado, la generalización de la particularidad en el caso del gusto obedece a los mismos principios que la generalización de la voluntad en materia de derecho político. La voluntad general explica Rousseau en el contrato social, la voluntad general es la voluntad del cuerpo político cuyo objeto es el interés común, el interés común, el interés general, el gusto general es el interés común. La voluntad general entonces puede explicar todo. Siempre es algo recto cuando los ciudadanos juzgan a través de ellos mismos sin dejarse convencer o seducir por las opiniones privadas o particulares porque las opiniones privadas sirven a intereses particulares de las sociedades parciales, de cooperaciones, de corporación, perdón, en términos contemporáneos llamaríamos esto lobby. Es lo que Rousseau explica en el contrato social. No podemos tomar el interés social o podemos simplemente quererlo si logramos entonces educar el interés general a nivel de la comunidad a nivel de la comunidad es decir hay un solo nivel en nivel de la comunidad que no es el nivel que está más abajo. Una parte de la comunidad nunca es la comunidad completa. El juicio político entonces aclara el cambio del gusto. No se trata de decir que la mayoría cualquiera que sea tiene razón. Eso es lo que dice Rousseau. No dice que la mayoría cualquiera sea esta que tiene razón porque son superiores en número como si la razón podría estar al lado de los números. No. No se trata de decir que siempre tiene razón. Como se trata de decir que el buen gusto entonces reúne la mayor cantidad de opiniones. Y el tema es mucho más complejo por supuesto que esto. Y Rousseau da un ejemplo y este ejemplo a mí me parece que es bastante decidor y lo cito en el artículo Gusto del diccionario de música y dice hagan escuchar un concierto a oídos suficientemente educados a gente instruida suficientemente instruida la mayoría va a estar de acuerdo frente a un juicio de algunas partes de la música y sobre las preferencias que tienen. Ellos se van a poner de acuerdo. Trato de explicar esta cita. Si nada pervierte la facultad del juicio el buen gusto entonces concuerda con la mayoría. Sabemos que en el contrato social Rousseau explica el juicio político de una manera análoga. Hay una frase célebre una frase del contrato social que ha sido muy comentada y es verdad que puede provocar algunos problemas y la cito. Si cuando el pueblo suficientemente informado delibera los ciudadanos no tienen ninguna comunicación entre ellos de ahí viene el número entonces de las grandes diferencias que van a resultar como una opinión general y la deliberación siempre sería algo bueno. Termino con la cita. Y esto es una frase muy difícil de entender. ¿Pero por qué es difícil de entender? Es difícil de entender porque yo pienso que es contraintuitivo. Porque Rousseau nos está explicando que se necesita una deliberación sin discusión eso es lo que está aplicando en el contrato social. Se necesita una deliberación sin discusión pero podemos pensar que es la discusión lo que construye la deliberación que es el debate la discusión quien la declara pero es difícil de comprender este contrato intuitivo pero yo creo que Rousseau quiere llamar nuestra atención sobre otros temas sobre otros puntos Rousseau sabe muy bien que una discusión colectiva entonces está bastante dividida es bastante sesgada porque algunos en la discusión que manejan mucho más que otros la palabra van a poder guiar este debate esta discusión por lo tanto influenciarla Rousseau entonces tiene confianza en nuestras disposiciones nuestras disposiciones intelectuales lo decía hace un momento pero también nuestras disposiciones morales nosotros no somos egoístas por naturaleza nosotros sabemos que nuestro bien pasa por la realización del bien común pero lo que hay que evitar es que nuestro juicio sea o esté bajo una influencia nosotros no somos iguales frente al debate de Rousseau y es lo que nos explica nunca somos iguales en esta discusión en este debate y esta desigualdad puede pervertir nuestra capacidad de juzgar bueno esto Rousseau lo explica muy bien a propósito del juicio del gusto si nada viene a pervertir una facultad para juzgar suficientemente desarrollado si nada se interpone entre el sujeto y el objeto y viene entonces a falsificar esta relación de alguna manera entonces el buen gusto encuentra un acuerdo con la mayoría en la sociedad donde nosotros buscamos distinguir mucho más lo que gusta el buen gusto no pertenece a la mayoría y lo cito y está en Emilio la multitud no tiene juicios por sí misma juega simplemente por lo que ve más claro no solamente aprueba lo que está bien sino que lo que tiene que aprobar paso a la última etapa de mi reflexión pero por qué Rousseau bueno pensamos que no fue hasta el final entonces de este razonamiento por qué podríamos decir por qué Rousseau puede decir que cada uno tiene una disposición natural para poder sentir lo que es agradable lo que es bonito lo que es bello por qué puede decir que si cada uno siente por sí mismo y cito lo que es más agradable en sí mismo siempre va a tener una pluralidad de los sufragios fin de la cita la respuesta es muy simple es porque lo que no es agradable es lo que es bellamente natural para decirlo de manera más precisa el modelo de lo bello para Rousseau está en la naturaleza buscar cuando nosotros buscamos lo que se hace la diferencia es sustituir una belleza de natural por otro tipo de belleza por convicciones arbitrarias la naturaleza como se explica es un orden y este orden explica la belleza y esto tiene que ver con una noción estética el hombre se le da la capacidad de poder determinar entonces estas capacidades naturales que afectan su sensibilidad pero esta sensibilidad es alterada por el gusto particular del lujo que hace amar lo que es difícil costoso lo que es artificial el gusto no tiene entonces por cierto lo que es indiferente sino que entra en una lógica social de vida y de diferencia de distinción nuestra capacidad natural para juzgar bien tiene que ser preservada de lo que la puede corromper y como lo dije hace un momento tiene que ser algo activo a través de un ejercicio lo bello está basado y fundado en la naturaleza según Rousseau la imitación se impone naturalmente como el principio de las bellas artes que se conciben según el modelo de la naturaleza bella pero de esta composición sacamos una conclusión evidente para Rousseau la batalla entre lo antiguo y lo moderno está presente ¿por qué? porque lo antiguo está mucho más cerca de la naturaleza y como está más cerca de la naturaleza tienen entonces una visión natural menos pervertida menos pervertida ¿por qué? por la desigualdad que no ha dejado de aumentar a medida que la sociedad se desarrolla ¿cómo en el siglo XVIII surge entonces la querella de los antiguos y los modernos? ¿cómo surge? bueno es algo interesante lo que plantea justamente esta querella porque esta lucha porque lo que está ahí es saber si hay un progreso en materia de creación artística eso es los modernos los que están del lado de los modernos consideran que nuestras facultades se fueron desarrollando a través de la historia los modernos consideran que el espíritu humano ha hecho progresos los modernos dicen bueno hay que darle un homenaje a los antiguos hay que darle un homenaje a Homero hay que honrarlo claro cierto hay que honrarlo pero no hay que dejarse aplastar por la autoridad de los antiguos la imaginación que la necesitamos para la creación artística por tanto la creación dice bueno los modernos dicen que toma tiempo en perfeccionarse y en materia de tragedia dicen incluso los modernistas y el ejemplo es bastante divertido Cornei y Racine perfeccionaron lo que Grecia había inventado entonces ¿de dónde viene este perfeccionamiento? ¿por qué Cornei y Racine habrían perfeccionado justamente toda la época de Sófocles? bueno este perfeccionamiento les viene justamente desde el método es por eso que en el siglo XVIII los modernos piensan en el perfeccionamiento artístico ahora dicen ellos sabemos utilizar o sabemos proceder con método ¿y por qué lo sabemos? bueno lo sabemos porque fue necesario esperar a Descartes para ver el método basado en el fundamento de la filosofía situado en el fundamento de la filosofía Descartes nos enseñó a nosotros los modernos dicen los modernos a razonar bien el método explica particularmente la mot que es uno de los modernos citados por Rousseau el método se expandió en el ámbito de las bellas artes la razón ahora está más presente y las obras por esta razón han ganado en calidad la mot incluso llega a decir que la Eneide habría sido más perfecta si su belleza hubiera sido arreglada de manera tal de que hubiera tenido más efecto lo que quiere decir bueno habría sido más perfecta si hubiera habido más métodos si se hubiera utilizado más métodos la obra habría sido mejor compuesta la mot dice si la Eneide es bonita pero está mal compuesta le falta orden le falta método no es suficientemente cartesiano salvo que en esta querella de los antiguos y los modernos dice Rousseau en esta defensa que hacen los modernos del método el problema está muy mal planteado nos explica Rousseau el problema se ha impuesto si sin duda hemos ganado en método Rousseau dice a lo mejor no lo niego y no niego tampoco que el método sea necesario para el juicio se necesita método para juzgar bien sin duda alguna pero lo que Rousseau dice lo que hemos ganado en un sentido lo hemos perdido en el otro los antiguos los antiguos a lo mejor carecían de método pero el lujo en su sociedad no era tan pronunciado como lo es hoy día dice Rousseau la desigualdad y la corrupción de las costumbres ocasionadas por la desigualdad dañan el talento atentan contra el talento los antiguos están más cerca de la naturaleza en ese sentido su juicio sobre lo bello sin duda alguna está menos pervertido por las condiciones sociales e históricas me gustaría concluir con 12 tipos de observaciones lo primero lo recordaba al comienzo de esta intervención el primer escrito de Rousseau consagrado a las ciencias y a las artes entendía no separar consideración estética y consideración socio histórica las reflexiones sobre el juicio del gusto confirman que esa es una buena perspectiva contemplar los temas estéticos las preguntas estéticas la creación artística la norma de lo bello contemplar las cosas estéticas por sí mismas lleva a error dice Rousseau porque para poder saber cómo jugar bien hay que estudiar las condiciones al interior de las cuales está siendo efectuado este juicio el arte es una práctica social colectiva se crea al interior de una sociedad se juzgan obras de arte sin poder ponerse totalmente al abrigo de lo que se enuncia sobre estas obras de arte lo que Rousseau dice en el fondo es algo bastante simple y al mismo tiempo bastante radical en el ámbito de las artes se explica Rousseau es difícil escapar al discurso es decir a las normas sociales que prescriben lo que hay que pensar de las obras o que prescriben la manera de darles origen como toda práctica social las artes están supeditadas a la opinión pertenece tal vez al genio y tal vez incluso es lo que define al genio poder escapar a su tiempo es decir escapar a sus condiciones sociales históricas para decirlo en otras palabras el genio no tiene historia el genio no tiene historia y la segunda conclusión es que hay que prevenir entonces el juicio de gusto de los errores hay que mantener nuestras disposiciones naturales para juzgar bien la educación de Emilio lo sabemos en gran parte es negativa Emilio o a Emilio hay que enseñarle por lo menos que hay que garantizar a cantarizar de sus disposiciones naturales del juicio y del error el acercamiento entre juicio estético y juicio político en esta perspectiva es bastante significativo sucede que uno de los desafíos de la democracia si lo pensamos bien uno de los desafíos de la democracia es lograr hacer de nosotros ciudadanos es decir individuos que tienen que juzgar del bien común nada más difícil que eso ya que tenemos que poder protegernos de los errores de apreciación que emanan de nuestros intereses particulares todo el pensamiento de Guzó converge a la formación de esta ciudadanía pero nosotros entendemos a la luz de lo que acabamos de decir sobre el juicio del gusto entendemos que la formación de esta ciudadanía implica también ser negativo a su manera es necesario que el ciudadano pueda no prestar la atención al discurso en la ciudad en la sociedad la unanimidad explica Guzó la unanimidad jamás puede ser plenamente alcanzada en la medida en que tal como sabemos nuestro interés particular habla siempre distinto que el interés común o más bien la unanimidad podría ser alcanzada en una situación ideal donde cada uno juzgaría solamente en función del interés común pero hay otra forma de alcanzar la unanimidad se alcanza también de forma inversa cuando cada uno está privado de su juicio propio por efectos estratégicos por el contagio de las otras opiniones por la colocación de su juicio bajo una influencia pero en ese caso la unanimidad es sospechosa es sospechosa lo saben ustedes el estado político cuando estamos en ese estado de unanimidad el estado político dice Guzó es el de un extrema observilismo de una extrema subordinación y esta va a ser mi última frase en política tanto como en el arte sin duda hay que tender a la unanimidad pero tender solamente y utilizar la mayoría como índice del buen juicio les agradezco su atención muchas gracias conmigo no no la actualización de la ¿Quieres decir que el pueblo se informe y des libres? Si, cuando el pub se guarde, si tu puedes la recopier. Si, cuando el pub se informe, se délibere, etc. En este caso es difícil de la comprensión. No, 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 es justo aquí. Y la deliberación sería siempre buena. Gracias. Bueno, vamos a cambiar el ejercicio y voy a hacer una presentación. No filosófica, sino más bien desde el lado del arte. Es decir, en todo caso, desde el lado de una exposición titulada Después de papel, traducir. Y me gustaría justamente engancharme de una frase esencial que pronunció Rousseau, su portavoz, digamos. Y la cito nuevamente. Si, cuando el pueblo suficientemente informado delibera, no tuviesen los ciudadanos ninguna comunicación entre sí, del gran número de pequeñas diferencias, resultarían siempre la voluntad general. Lo que me interesa a mí en esta frase, y que no fue comentado realmente porque no era el objetivo, era el gran número de pequeñas diferencias. El gran número de pequeñas diferencias. De eso voy a hablarles yo, o más bien voy a intentar mostrarles. Y es una exposición política. Me gustaría, para poder enlazar con lo que acaba de exponer Florent, me gustaría solo recordar la forma en que Aristóteles, la forma en que él metaforiza la democracia. Él dice, la democracia no es, como lo dice Platón, un equipaje, o sea, una tripulación con un capitán y gente que está en el lugar. No, no es tampoco como la relación dentro de un organismo, entre una cabeza, un vientre, un pecho. No, es mucho más como un público de teatro. Es como un público en un teatro. Y el público es bueno realmente únicamente cuando hay expertos críticos de arte, por ejemplo, y también personas que no conocen nada. Y si realmente las personas todas aplauden, entonces quiere decir que la obra, la pieza fue genial. Eso es democracia. Tiene que haber personas que no conozcan nada y tiene que haber especialistas, todos diversos, y todos ellos juntos tienen que hacer algo común. Entonces, en el fondo, a partir de este vínculo a dos exposiciones, de hecho, antes de haber escuchado a Florent no había pensado en ello, me gustaría entonces ahora poder mostrarles la exposición, después de Babel traducir, que acabo de hacer en el museo, es decir, en el museo de civilización de Europa y Mediterráneo en Marsella. Bueno, espero que esto no parta todo el tiempo porque soy incapaz de manejar esto. Bueno, decía que en el museo de civilización de Europa y Mediterráneo en Marsella, yo propuse una exposición que tuvo lugar desde diciembre hasta fines de marzo, que se llamaba Después de Babel traducir, y que tenía que ver con la traducción, como, digamos, saber hacer las cosas con las diferencias, como un conocimiento con las diferencias. Esta es la idea fuerte de esta exposición, que en el fondo es una idea más bien filosófica, saber entonces funcionar con las diferencias. En otras palabras, había dos ideas, dos grandes ideas, y la primera de ellas era que la civilización, o las civilizaciones, todas las civilizaciones, y en todo caso la del Mediterráneo, porque era un museo del Mediterráneo justamente, se fabricaron con ayuda de, o a través de la traducción. ¿Y por qué entonces? Porque justamente la traducción es un conocimiento que tiene que ver con las diferencias, lo que nosotros necesitamos para ser ciudadanos. Entonces, la traducción es, para mí, la primera lección de ciudadanía que hay que dar. Y cuando yo propuse esta exposición en el Museo, me dijeron, bueno, hay una exposición intelectual, no vamos a lograrlo, no, los barrios norte de Marseille no van a venir nunca, y no sucedió eso. De hecho, todo el mundo, es decir, 65.000 personas, pero que venían de todos los rincones, vinieron a trabajar en esta exposición. Vinieron para asistir, para mirar, pero también para trabajar y participar. Y entre las participaciones esperadas, había la que consiste en decir, usted, cuando llega al francés, no a Francia, sino al francés. Es una pregunta que yo le hice a muchas asociaciones, a todos los inmigrantes que llegaban a Marseille. Ustedes, cuando llegan al francés, ¿cuál es la palabra de su idioma materno que les falta más? ¿Y cuál es la palabra del francés que les parece más extraño? Y tengo que decir que muchas cosas se fueron anudando y entrelazando a partir de estas dos preguntas. Entonces, retomo mi propósito. En Marseilla, yo intenté mostrar de qué manera la traducción podía ser un aprendizaje de saber manejarse con las diferencias. ¿Ustedes no sé si alcanzan a ver algo? Este es el recorrido que tenía la exposición. El recorrido de la exposición comenzaba por una parte que se preguntaba sobre Babel. La suerte o la maldición. ¿Es una maldición o es una suerte, Babel? Y cuál es la política del idioma, de la lengua, hay que tener para que esto se vuelva no una maldición, sino una suerte. Esa era la primera etapa. La segunda etapa de este recorrido hablaba entonces de los flujos y de los hombres. ¿Cómo circulan los conocimientos, los idiomas, a través de un cierto número de obras? Y a través de estas obras, teníamos el tema de traducir la palabra de Dios. ¿Cómo se puede traducir la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo podemos hacer? Esto era uno de los puntos claves de este momento. Y luego, la tercera etapa de la exposición era qué se traduce y qué no se traduce, qué no se logra traducir, qué es lo que no se puede traducir. El cuerpo del idioma, es decir, toda la sonoridad, los poemas, particularmente complejo, por supuesto, las metáforas. Y lo que yo llamé, entonces, los enigmas, los equívocos. Vamos a ver lo que esto representa. Ahora voy a entrar a la exposición misma con ustedes. Comenzábamos con esta imagen, que es una imagen sonora, es un video de Dani Kataki, una proyección donde vemos todas las bocas que hablan, una después de otra, cada una su idioma y se escucha, sí, se escucha. Entonces, lo olvidamos, escuchamos, olvidamos, y así sucesivamente. Y esto es un modelo, un ejemplo de un cartel. Todos los carteles estaban en varios idiomas y cada vez, cuando entrábamos, teníamos la palabra traducir. En todos estos afiches, en todos estos carteles, lo que me interesaba era ver cómo se decía traducir en el otro idioma. En francés, como en inglés, como en español, traducir, traducción, es un transporte, es decir, pasamos de un lugar a otro, atravesamos algo. Pero cuando miramos lo que sucede en árabe, en árabe traducir se dice interpretar, verdaderamente es la palabra, entonces, ¿qué significa interpretación? Es decir, Teddy Kataki, y cuando miramos en chisme traducir, traducir se dice fanyes. Es decir, volver al tejido, volver como al origen. Y es decir, cuando nosotros miramos un tejido, un origen, no siempre vemos lo mismo, es decir, comparamos un lado con otro. Pero en todos los afiches yo me fijé cómo uno escuchaba las palabras en los distintos idiomas, cuál era la etimología, si ustedes quieren, pero cómo funciona esto, cuáles son los gestos que están incluidos en estas palabras. Entonces, uno de los principios más generales de esta exposición era que yo tenía que elegir los objetos más preciosos y los más triviales también. Yo funcioné con tablets, jarros, cuadros que están absolutamente fuera de precio. La verdad es que el precio del seguro de esto era algo muy considerable porque no era una relación entre museo y museo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que tenemos Olatour, que hay Hanak, que hay entonces jarros que fueron sacados del lujo. Es decir, objetos muy, muy, muy pesados en términos de precio, en términos de, entre comillas, también valor artístico. Y también teníamos objetos triviales, como por ejemplo una muñeca bárbara, y van a ver, ¿por qué? Objetos cotidianos. La traducción en lo cotidiano como la traducción en los objetos simbólicos y los símbolos más grandiosos. Entonces, de la antigüedad a la época contemporánea, y de lo más precioso a lo más trivial a lo más banal. Este es el principio que me guió en la opción de los objetos. Y voy a comenzar entonces por Babel, maldición, suerte. Aquí tenemos un cilindro con la primera torre de Babel. La primera torre de Babel, el segundo ciclante de Jesucristo, vemos aquí lo que es. Y es el momento en el cual el episodio de Babel en la Biblia fue compuesto, fue creado. Podemos suponer que fue a partir de aquí, fue a partir de aquí que se creó, a partir de este momento. El episodio de Babel es un episodio muy particular, si ustedes lo leen con atención. Es un episodio en el cual se dice que es muy difícil en realidad saber si los hombres fueron capturados o fueron ayudados por Dios. El episodio de Babel normalmente se interpreta de la manera siguiente. Los hombres que quieren igualdad a Dios y que se ponen a hablar un solo idioma y a construir una torre que va a ir hasta el cielo. El idioma es la unidad de la torre, la unidad de la torre y del idioma está unido. Y Dios se inquieta, se preocupa y los castiga, dispersándolos por todo el mundo y haciendo que se destruya la torre. Y dispersándolos en el mundo, al mismo tiempo, hacen que hablen, que no se comprendan unos con otros. Entonces, consideramos normalmente que el episodio de Babel es una maldición, salvo que antes del episodio de Babel los hombres ya hablaban varios idiomas. Y que gracias a Babel ellos pueden nuevamente comunicarse con Dios, que nuevamente son los niños y los hijos de Dios, todos. Y que pueden comenzar a comunicarse de una manera distinta, a tener un solo idioma, una sola ciudad, sino que ya estamos hablando de un mundo totalitario. Entonces, hay muchos intérpretes que lo dicen, desde los primeros intérpretes de la Biblia, hasta Trubescoi, por ejemplo, hasta los intérpretes recientes. Muchos dicen, bueno, Babel es una suerte, es una oportunidad. Y en esta exposición, yo mostré, quizás no se ve de manera muy clara aquí, pero aquí hay unas representaciones de Babel, de gente contenta, feliz, o si no, está algo muy oscuro, doloroso, negro. Las dos imágenes coexisten con el mismo pintor, y es muy interesante darse cuenta de esto. Y mostré también, entonces, maneras de interpretar Babel, más o menos ambigua, ustedes ven acá, algo que viene del 18, que se detiene a Louis Boulet, donde vemos una torre de una fábrica, una chimenea de un crematorio. Entonces, si yo acercara para ver lo que gira alrededor de los nombres, que están de la mano, es una representación de felicidad, es decir, de vínculo, de lazo. Y estas son las ilustraciones de la biblioteca de Borges. Ustedes tienen que decidir si esto es felicidad o desgracia. Esta biblioteca, ahí uno se pierde, pero es un mundo, un mundo que es fantástico, fantásticamente desgraciado y fantásticamente feliz. Y esta tenemos aquí, la torre de Tatlin, que es la maqueta del monumento de la Tercera Internacional, que llegaba a Neva. Y aquí vemos el monumento que fue realizado en honor de la Tercera Internacional. Y al mismo tiempo, cuando ustedes ven lo que sucede en el interior, vemos cilindros que giran. Y hay distintas figuras geométricas que giran, pero no a la misma velocidad. Abajo se demora un año en girar. Y es la oficina, digamos, o es el Partido Comunista allá arriba, gira rápidamente. Es decir, es la propaganda. Entonces, cada vez, hay un motivo de interés y de terror. Aquí vemos solamente el terror. Es un artista chino, pero yo encontré tan hermoso esto que lo elegí. Que es una torre de Babel, que está entre el 11 de septiembre y Hiroshima. Bueno, lo que se planteó aquí, efectivamente, no les voy a contar todo, porque había distintos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, había un dispositivo de lectura. No se los puedo mostrar aquí, ¿ah? Porque la verdad es que había un dispositivo de lectura que es difícil de mostrar. La torre de Babel, que viene de la Biblia. También había un artista muy reconocido en Francia, Daniel Mesquiche, que tiene una voz como la voz de Dios, y que leía tres traducciones distintas, mientras que se mostraba una cuarta. Y cada una de estas traducciones del mismo episodio mostraba, por un lado, que hay varias traducciones posibles y que son muy excelentes, de un mismo texto, y que cada una de estas traducciones tenía un espacio, creaba un espacio particular. Había una, la traducción de Churají, por ejemplo, que dejaba escuchar el espacio hebreo. Y debajo teníamos el idioma francés. Teníamos también la traducción de la top, es decir, la ecuménica de la Biblia, que tenía un electroencefalograma absolutamente plano, porque eso le convenía a todo el mundo. Entonces, ustedes ven cuál es la idea, que hay varias traducciones y que las traducciones tienen intenciones que se escuchan, que se hacen oír. Después de esta primera parte, tenemos la política de la lengua. Y este es un muro, un muro que... que fue razón de varios comentarios, incluso de los periódicos. Y esto es lo que nosotros llamamos el muro de los bárbaros. Es la primera política de la lengua del idioma, o la primera no política de la lengua del idioma, y consiste en pensar en que, bueno, nosotros mismos, nosotros tenemos el idioma, la lengua, nosotros hablamos el logo, es lo que pensaban los griegos. Y los otros, los que no se tenían, los otros eran bárbaros. Los bárbaros hacen bla, bla, bla. No entendemos lo que dicen y no estamos seguros de que sean hombres o personas. De todas maneras, no son hombres como nosotros. La primera política de la lengua es una política de extensión. Y entonces, uno se apropia del universal. Los griegos se apropiaban del universal. Logos, lo universal. En el centro, ustedes tienen bla, bla, bla. Un cuadro de Mel Boshner, de un artista contemporáneo. Y al lado tenemos, bueno, bárbaros. Bueno, aquí tenemos jarros griegos que representan a los bárbaros. Y luego, un bárbaro chino. Un bárbaro para un chino. Bueno, y esto que no somos, somos nosotros. Es decir, el bárbaro, por supuesto, es un tema de un punto de vista. Y a la derecha, ustedes tienen un bárbaro. Es decir, una muñeca. Y el bla, bla, bla. Babil, babel, berber, bárbaro. Todo esto es la misma palabra. Y la primera política de la lengua consiste en considerar que al frente tenemos bárbaro. Lo otro, el extranjero, es un bárbaro. Entonces, aquí tenemos el mapa, que es la parte que está al frente, entonces. Cuando nosotros, ¿qué hacemos cuando queremos hablar un solo idioma? Cuando, de todas maneras, como los hombres de Babel, cuando queremos construir una sola lengua, se construyen lenguas artificiales. Se construye el esperanto, que es el idioma de las personas. Michelle de aquí llama esto el desesperanto. Yo creo que su idioma es una lengua que, al parecer, es para todos, pero que está absolutamente vinculada a las raíces indoeuropeas y que no pertenece a nadie y que sobre esto no se ha escrito ningún texto, no hay ninguna cultura esperantista. Yo elegí como testigo del desesperanto global, es decir, del Global English, a nuestro ex ministro Rafa Arán, que trataba de practicar el inglés diciendo Yes, con este acento. Yes, needs, so, no. Y esto era un ejemplo del Global English, es decir, de este idioma que nos quisieron hacer compartir a todos y como es mucho más desesperante que el desesperanto, bueno, evidentemente estamos de acuerdo aunque necesitamos una lengua de comunicación, pero no tenemos que prohibir las lenguas de las culturas, es decir, las lenguas que nosotros hablamos, incluso el inglés, no tienen que ser dialectos. Y podemos decir que todos los diccionarios de las cosas que no se pueden traducir y que yo fabriqué y construí con 150 personas para tratar de demostrar cómo trabajamos la diferencia de las lenguas, bueno, este diccionario de lo que no se puede traducir tenía dos focos, dos enemigos, el Globish, por una parte el Global English y el nacionalismo antológico, es decir, la raíz del genio de cada lengua en una raza y en un genio. Entonces, teníamos estos dos enemigos frente al cual se construyó esta exposición, sin Globish. Este es un ejemplo tipo de Globish, por ejemplo. Este es el logo que fue fabricado para los 50 años de Europa. Together es inglés, pero tal como las lenguas de Europa aparecen como faltas de ortografía. Tenemos entonces cremilla en la O y acento en la E. El alemán y el francés como faltas de ortografía. Y todo eso se termina, evidentemente, por una trademark, R. Y cuando tratamos de hablar a personas que ni siquiera imaginamos, entonces enviamos una sonda pionera en el espacio. Y en esta sonda pionera son recogidos, recolectados, mucha información, pero también las opiniones más triviales con respecto a la relación entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, la mujer está ligeramente por atrás. Tiene el pie hacia atrás. No hace nada. Tiene los brazos balanceando, pero tal vez está lista, por ejemplo, para amamantar. Bueno, y aquí tenemos una de las primeras, o uno de los primeros Globish, es decir, una de las primeras lenguas de comunicación, que es una carta diplomática encontrada en Tel Amarna, que fue hecha por Akenatón, el faraón Akenatón. Entonces, es una carta que instaura un poder con una nueva lengua que instaura un poder, una lengua de comunicación que es una lengua política. Otra forma de instaurar un poder. Tenemos Banania, la manera colonial, y aquí tenemos la reacción, la forma de interpretar hoy en día la colonización, por Sherizanda, que es un artista congoleño que construye Torre de Babel en el mundo y que dice, bueno, Babel hoy día es poner juntas a personas que no hablan la misma lengua y separar a los que hablan la misma lengua. Evidentemente, eso es válido para África, no solamente. Esta es una instalación de Zined Zedira que nos muestra lo que sucede con el exilio. Zined Zedira es la artista que hizo esta instalación y que está... No es ni la más joven ni la más vieja, sino la del medio, está representada. Y le habla a su madre. La madre habla solo árabe, entonces le habla en árabe. Pero ella es francesa y habla francés. Simplemente está en Inglaterra y su hija habla solamente inglés con ella. Y cuando la nieta y la abuela se encuentran, no se entienden. Esta es una situación, entonces, bastante común, de hecho. Y esto ni siquiera alcanzan a ver, creo yo, lo que representa. era una instalación en Clairefontaine, Foreigners Everywhere. Está entre el hebreo y el árabe. Y por encima yo había desplegado la resolución de 132 de las Naciones Unidas, la que dice que Israel tiene que evacuar los territorios ocupados en francés y Occupy Territories en inglés. Y cuando ustedes dicen que la evacuación o que tiene que haber una evacuación de los territorios ocupados en francés quiere decir de todos los territorios y produce de alguna manera un mapa geográfico. Y cuando ustedes dicen que tiene que haber ocupación de Occupy Territories quiere decir algunos territorios ocupados y se produce entonces otro mapa geográfico para Palestina. ahora la buena política es la política de traducción. No la política de la lengua única pero la política de traducción. Y este es uno de los primeros testigos de la traducción son las láminas de Pirji que estaban en Etrusco y son tabletas entonces de fundación y láminas de fundación de un templo. Pero lo extraordinario es que son de alguna manera Etrusca pero el Etrusco todavía no está descifrado. Entonces contrariamente a la piedra Rosetta los nombres propios no son conservados fueron transformados es una adaptación no es una traducción y no permite entonces que se pueda descifrar como la piedra Rosetta sí lo permitió a Jean Paul Lyon. Entonces tienen aquí la piedra Rosetta y a la abuela de Jean Paul Lyon que explica cómo lo hizo. Voy un poco más rápido ahora porque si no va a ser demasiado larga la exposición paso un poco rápido sobre los testigos de traducción pero habría un gran concurso fotográfico sobre la traducción hoy día por ejemplo. Y paso entonces a la segunda parte que se llama Los flujos y los hombres. ¿De qué manera entonces las lenguas pasan unas en otras y las obras pasan de una lengua a otra? Y el conjunto estaba centrado alrededor de un dispositivo del que les podría dar el link porque está disponible en internet ahora que es un dispositivo donde se seguía no sé si ustedes conocen las líneas de metro porque aquí bueno hay líneas de metro no sé cómo si se puede consultar las líneas como en París porque en París por ejemplo clickeamos cuando queremos ir al metro etual por ejemplo apretamos etual y entonces se dibuja toda la línea o sea podemos ver líneas de metro que se empiezan a dibujar con las distintas estaciones entonces en esta obra alrededor de la cual estaba construida esta segunda parte las líneas de metro eran obras Aristóteles Ptolemé Galeano Euclides Las mil y una noches Marx y Tintín alrededor de estas obras entonces estas obras se iban siguiendo en el mundo esto es lo que da por ejemplo las rutas de la traducción esto es simplemente un momento de lo que esto hace y forma en el mundo algunas líneas de metro pero hay que entender que son interactivas ustedes las interrogan esto creo yo que son esto es Aristóteles Euclides Galeano Ptolemí Las mil y una noches y esto es Marx y Tintín se expanden en todas partes muy rápido lo que es muy interesante es justamente ver cómo esto iba rápidamente y a dónde llegábamos y a través de qué etapas íbamos pasando y cada vez yo había escogido ejemplificar las cosas a través de un manuscrito que fuera testigo de las confluencias de las confluencias de la lengua y a través de un objeto un objeto de arte para Aristóteles por ejemplo era la fotografía el teatro olímpico en Vichense que es la conjunción de la perspectiva del teatro y del encuentro de la poesía de Aristóteles a través del mundo árabe en el renacimiento y la primera pieza que fue dada a Vichense era Edipo Rey es decir la pieza por excelencia para la poética de Aristóteles para Euclides bueno traducido en este caso en chino en el siglo XVI siglo XVI XVII por los jesuitas y aquí tenemos la tapizaría de los jesuitas de los astrónomos donde los jesuitas aprenden o enseñan a la corte del rey a la corte imperial de China del emperador de China entonces vienen a salvar a las almas vienen a hacer el comercio y enseñar astronomía y son los dueños del tiempo entonces esto se presenta así paso para Ptolemé por ejemplo tienen acá un globo celeste aquí tienen la forma en que esto se va constituyente la latinidad del mundo árabe y se fabrican incluso hoy en día o hasta bastante tarde de diáclos justamente que sirven para cuidar todo las mil y una noches con la invención de lo imaginario cómo pasa esto a través de qué vamos pasando y aquí tenemos Marx yo había escogido mostrarlo por un afiche afiche plurilingüístico de Marx que muestran cómo Marx viaja y Tintín en todas las lenguas es la obra más traducida junto con la Biblia llego justamente a Dios y a traducir la palabra de Dios traducir la palabra de Dios lo que tiene de interesante de todo esto es entender como era el Mediterráneo nos concentramos en los tres monoteísmos en la Torah la Biblia y el Corán es muy interesante entonces ver de qué manera estos tres libros la Torah el Corán y la Biblia son visiblemente distintos con respecto a la traducción aquí tienen por ejemplo una Torah que es algo que se hace en hebreo pero inmediatamente se hace en otra lengua el arabeo que es la lengua de los comentarios el arameo y también las imágenes que tienen acá es la Torah en curso de traducción en griego el episodio de la serpiente que está en un cuadro ese es el Rabino perdón que le pide hacer traducir la Torah y entonces se cuenta esta carta cuenta que 70 Rabinos 70 expertos cada uno aisladamente fueron traduciendo la Torah y cuando fueron juntos cuando se juntaron todos ellos se dieron cuenta de que la traducción era perfectamente idéntica entonces Dios de alguna manera inspiraba la traducción como había inspirado también la Biblia la Torah perdón ahora tenemos el caso de la Biblia del Cardenal Jiménez en múltiples lenguas del siglo XVI y en esta Biblia del siglo XVI tienen al centro el latín de San Jerónimo que ven aquí recién traducido que pasó su día traduciendo la Vulgata entonces y tienen por otro lado el hebreo y el griego y el comentario del Cardenal Jiménez dice miren el Cristo y Cristo es la Vulgata latina como si fuera lo original digamos lo original bíblico y los otros dos son el griego y esto es lo que tiene que ver con la relación con la lengua para la Biblia y este es un Corán no sé si ustedes logran ver lo que hay en las páginas o en la página del Corán se dice no traducción del Corán sino traducción del sentido del Corán no se traduce el Corán está en árabe pero se puede traducir su sentido y esta diferencia con la traducción se manifiesta aquí es decir hay una traducción intralineal con una palabra bajo otra palabra pero no se hace frase está ahí para indicar el sentido la traducción del Corán por piel de Benerra del siglo II bueno acá la vemos fue traducida en latino lo que estaba completamente prohibido y esta es la primera caricatura de Mahoma Mahoma es el profeta luego evidentemente las lenguas la Biblia se inventa o más bien inventa los idiomas o las lenguas vernaculares y ustedes ven aquí la manera en la cual la Biblia fue o dio más bien lugar al alemán con Lutero y Nietzsche dice es el mejor libro en alemán la Biblia de Lutero bueno aquí tenemos toda la invención del vocabulario la invención de las lenguas incluso la King James inventa el inglés tenemos la invención del armenio la invención bueno mejor paso lo que me interesa es un momento muy importante de la traducción que es el momento de los equívocos y esto es voy a tratar de ilustrar esto justamente a partir de los equívocos de la Biblia ustedes ven acá en este catecismo aquí mostramos entonces un manzano como el árbol del bien y del mal ustedes no sé si saben que malumo en latín quiere decir manzana y en lugar de poner la A a la manzana el árbol del bien y del mal es un manzano pero cuando uno conoce un poco el latín bueno no nos quedamos en el manzano nomás bueno aquí tenemos el árbol del bien y del mal que es más bien una higuera y aquí tenemos esto se encuentra en Limoges el árbol de bien y del mal y acá al otro lado tenemos una especie de champiñón que es el árbol del bien y del mal entonces se puede decir que Eva salió de la costilla de Adán ustedes lo ven entonces en esta magnífica imagen la imagen de Eva que es extraída sacada acá abajo lo ven acá abajo que salió de la costilla de Adán pero no sabemos si quiere decir de la costilla o al lado eso es lo que no sabemos entonces ustedes tienen la mano de Dios en la creación en la creación de Augusto Rodin Eva está al lado de Adán y se despiertan juntos no es el mismo tipo de pareja una mujer que sale de la costilla de un hombre o una mujer que está al lado de él que fue creada al mismo tiempo que el hombre y aquí tienen otro ejemplo un último ejemplo tenemos a Moisés Moisés entonces qué significa que está espléndido o que está siendo engañado acá las dos cosas pueden ser las dos cosas pueden ser vistas acá y no por las mismas razones no sabemos si está contento o está efectivamente engañado o que tiene unos cuernos bueno luego tenemos acá traducciones literarias tenemos el tercer pilar entonces la traducción literaria tome como ejemplo a Edgar Poe Edgar Poe traduce traducido por Baudelaire Rastaud Malamé Pessoa y también puse la traducción que hizo Google del cuerpo de Poe una traducción del inglés que era extraordinaria la verdad es que se traducía esto por un ave un ave cualquiera un ave que se cuelga la verdad es que nosotros estudiamos a partir de textos de comentarios incluso de los traductores entonces tenemos una carta magnífica de Baudelaire otra magnífica de Malamé que dice aprender el inglés que aprendió el inglés cuando cuando tenía 18 años para traducir a Poe y hacer otra traducción distinta a la de Baudelaire entonces podemos decir que esto es muy distinto al texto de Poe y que tenemos entonces aquí un cadáver y una niña o tenemos una magnífica edición de Ajo que entonces traduce para cuidarse para sanarse cuando sale del asilo traduce a Poe para sanarse e hizo un dibujo que se llama entonces La Buya Vez de Formas en la Torre de Babel bueno ustedes ven entonces que bueno ustedes no vieron entonces las magníficas ediciones que se hicieron los magníficos textos que vimos pero la verdad es que era muy emocionante ver el trabajo de los traductores es la manera en que de traducción a traducción se trabaja y se retrabaja eternamente entonces y nunca se deja de traducir bueno la tercera parte tiene que ver con la resistencia de las lenguas de los idiomas ahí tenemos entonces lo que dice Derrida el significado y el significante lo simplificamos con canciones por supuesto la canción de Claude François como siempre que fue traducido como My Way y que cada vez ha sido reinventada esta canción como en una buena traducción que es reinventada y nosotros lo escuchábamos aquí y también tenemos la traducción de Lili Marlene que es una canción que que ayudó a terminar con todas las emisiones de Lili Mar y cuando fue cantada por Marlene con el acento Dietrich y que se convirtió Lili Marlene lo hizo de tal manera que se transformó en la canción del ejército americano del ejército de liberación yo no sé si conocen a Dario Fo ese premio Nobel acaba de venir es genial y él hace como que hablara el gromlo es decir un idioma inventado que no es ningún idioma que no es ninguna lengua pero lo habla con gestos y con acentos del inglés del italiano del alemán del tracés y cada vez es lo que no se puede traducir lo que está ahí presente el cuerpo de las lenguas que se manifiesta también con la tipografía y ahí donde aparece quizás de la manera más virulenta es entonces con algo si hay algo muy importante entonces en el significante es esta imagen de acá es una instalación acá que hicimos a partir de la idea que llueva que llueve entonces en las lenguas cuerdas en portugués entonces llueven cuchillos o llueven piedras esto es lo que llueve en las lenguas y en los idiomas y luego realizamos una película increíble para cuáles les puedo dar el link que es una película sobre la lengua de los himnos de las señales yo pensaba que existía una sola era bastante ingenio al respecto pero no no es así existen varias lenguas de señales de signos es algo extraordinario que de acuerdo a mi opinión o para mí también representa algo como el genio de las lenguas pero sin nacionalismo y voy a tratar de mostrarle esto como pueda ¿cómo se dice cultura en francés? y a partir del francés en italiano yo pienso que en español es aproximadamente lo mismo cultura se dice así con este gesto es un gesto que parte de la cabeza y que se expande pero cultura en inglés americano es esto este gesto un individuo algo que está rodeado entonces esto hace la cultura en el inglés americano ¿y cómo se dice en japonés? así con este gesto es algo que se encaja que va encajando y en India en hindi y es de esta otra manera así es decir como una estatua ¿ustedes ven lo que sucede ahí? hay una diferencia muy sensible son síntomas que muestran un símbolo pero al mismo tiempo yo no les podría decir entonces que están ancladas en un nacionalismo dicen algo una cultura lo dicen muy bien pero es difícil hacer algo entonces que está enraizado en una raza en un pueblo como lo dice Heidegger a propósito del griego y del alemán una lengua superior entonces para mí fue un momento muy importante de esta exposición y luego esto es bastante complicado de explicar así que lo dejo al lado aquí entonces tenemos la símesis de la palabra que falta cuando se le preguntaba entonces a los que recién llegaban ¿cuál es la palabra de su idioma materno que le falta? cada vez en su idioma él explicaba la palabra la palabra que le faltaba entonces por ejemplo había una mujer árabe que decía para mí lo que me falta no lo sé reproducir pero es la manera de decir cómo lo amo yo sé decir cómo amo en árabe entonces yo amo hasta tal punto de querer morir antes de él yo no sé cómo se dice eso antes en francés no existe palabra para decir eso en francés entonces para concluir si ustedes quieren el conocimiento con las diferencias pero no estoy segura de haberle mostrado todas las diapositivas que quería pero esto es para mostrarle cómo funciona el conocimiento con las diferencias es decir el punto de vista aquí Marcus Reitz es una metamorfosis cuando ustedes giran alrededor de este hombre con un sombrero y lo ven en un espejo ustedes ven que es un conejo cada vez que ustedes giran tendría que mostrárselo de verdad ustedes ven aparecer ya no un hombre con un sombrero sino un conejo y lo que me interesa en todo esto entonces es el entre en la manera en lo que sucede algo entre dos casi idénticos casi iguales ustedes ven que es un Jasper Jones esto lo hizo para su abuela ustedes ven aquí yo no sé lo que ustedes ven yo no sé lo que ustedes ven ustedes ven perfiles de una mujer vieja o ven una mujer con un pañuelo alrededor del cuello entonces esto es como el espejo de Freud ustedes cierran los ojos y ven otra cosa ¿no es cierto? ven una mujer o una joven o una mujer vieja dos mujeres que están frente a frente o no pero lo que cuenta aquí es el cambio de versión y es el entre y este entre los dos es lo que es más sólido y aquí tenemos otra manera es la última manera de mostrar entre había muchas otras por supuesto pero dejé muchas de lado había muchas otras y aquí tenemos un autorretrato triple hay uno que está de espalda el verdadero está de espalda y luego se ve en un espejo y ahí ustedes tienen a él en un espejo que tiene una cierta expresión y luego tienes a otro que se está pintando el mismo en la tela que es otra expresión y estos son distintas también yo no sé si ustedes lo logran ver y hay un gato y un perro al lado de cada uno hay un gato al lado del espejo y un perro que está entonces ojo al cuadro y aquí tenemos el verdadero que está de espalda y ustedes nunca saben quién es y la última frase que concluye con esta exposición es una frase de Borges justamente que decía el original es fiel a la traducción bueno muchas gracias a los dos muchas gracias gracias a todos les dos por ces exposés si interesantes ahora abrimos ahora abrimos ahora abrimos ahora abrimos un petit espacio para el debate para la discusión se escucha bien no la verdad es que hay varios elementos que me parecieron comunes pero si tuviera que elegir si tuviera que elegir una frase que ustedes nuevamente nos confirman de que estamos en un momento de un retorno a lo sensible y eso significa tomarse la sensibilidad con una manera bastante seria cosa que el arte en general y me gustaría que la filosofía en particular también lo hiciera cada vez con mayor frecuencia ¿qué significaría retornar a lo sensible? me gustaría como plantearle un poco el problema tendría que ver en el fondo con darse cuenta de que lo uno no tendría ningún privilegio de que el concepto de lo uno no tendría ningún privilegio porque en todos los casos lo que tenemos lo que nos informa los sentidos es que hay una multiplicidad que siempre está variando de sí quizás eso ha sido el problema que hemos estado pensando más o menos desde el siglo desde el siglo XIX gracias a la matemática de Riemann probablemente si uno tuviera que colocar un hito histórico ¿no? en el caso de Bárbara lo uno efectivamente uno puede proyectarse proyectarse hacia lo uno construir toda una torre de Babel armar esa función fabuladora pero también contar la propia derrota de llegar a ese uno la propia derrota ¿no? de llegar al uno justamente porque justamente lo que difiere es justamente la instalación de una pluralidad una suerte de pluralidad pluralidad que se manifiestan las lenguas entonces en ese sentido Bárbara yo recuerdo me hiciste recordar un viejo lingüista Luis Jemslev Luis Jemslev ¿no? quien sostenía que las lenguas son introducibles justamente porque hay algo que escapa digamos no algo que quiere la lengua en cuanto tal que es poner en orden es una puesta en orden y que las puestas en orden son diversas también entre ellas ¿no? y reconocía que justamente lo que escapa al ejercicio de toda traducción es justamente lo que tú indicas es la diferencia digamos de los distintos dispositivos de puesta en orden y reconocía que ese sentido que se escapa lo reconocía como la materia entonces ese es un concepto que me parece que es interesante en ambos casos porque lo que Rousseau pareciera ser y eso me corrige me corrigirá si me equivoco es que en política pero también en arte siempre hay diferendo hay una suerte de diferendo no solamente porque los juicios particulares como lo recordaba profesor Guenard ¿no? nunca son no necesariamente son conscientes en su particularidad retornar en Rousseau a lo sensible me da la impresión de que tiene que ver en el fondo en darse cuenta de que para ser ciudadano uno tiene que ser consciente creo que Rousseau lo dice en la segunda parte del discurso sobre la desigualdad de los hombres ¿no? tiene que darse cuenta de su propia vulnerabilidad es decir de su propio ser sensible digamos frente al peligro del mismo modo que para deliberar ¿no? como lo recordabas tú Bárbara ¿no? Aristóteles lo dice en un momento de la retórica creo que el libro 2 ¿no? es que gracias al miedo es decir a la inminencia del peligro ¿no? uno delibera ¿no? Púlis creo que ocupado o algo así ¿no? entonces en ese sentido me gustaría que en el fondo pudiéramos conversar acerca del imposible 1 ¿no? ya sea como hegemónico ya sea como un proceso de unificación me atrevería a decir hasta que hasta en Mayabelo funciona así desde el punto de este de ese punto porque en el fondo César Eborga ya no lo logra y claramente vamos a tener que esperar mucho tiempo para que la Italia llegue a un proceso de unificación no sé muy sugerente en realidad las dos conferencias en ese sentido pensar lo múltiple pareciera ser que estuvieran en ambos casos bueno bueno sí efectivamente es una exposición contra lo uno pero muy a menudo yo explico esto a la manera de Derida diciendo más de una lengua más de una lengua es la definición breve económica que Derida da de la deconstrucción entonces podemos decir también que la deconstrucción es una forma de tomar conciencia de tomar conciencia de las capas que o de las opiniones o de los perjuicios que prejuicios que entonces estoy totalmente de acuerdo con este diagnóstico es una deconstrucción de lo uno tal vez el punto que me parece más complicado que quisiera precisar es que no estoy seguro de que hay una diferencia entre la materia y la forma realmente entonces yo diría que el relativismo que está pregonado ahí y ahí habría que discutir porque realmente habría materia que discutir sobre lo que puede ser el relativismo el relativismo que se pregona ahí tiene que ver con todo materia y forma al mismo tiempo y tal vez la mejor forma de saber sobre qué tiene que ver es dar como definición de la lengua la definición que Lacan da de la lengua Lacan dice una lengua entre otras no es más que la integral y ahí me uno a la matemática no es nada más que la integral de los equívocos que su historia dejó que subsistiera entonces es eso lo que está detrás de esta exposición vale decir que detrás de esta exposición está la sofística y el diccionario y el diccionario de lo intraducible muchas gracias por su pregunta porque efectivamente hay una reflexión sobre lo uno sobre lo universal sobre la multiplicidad y sobre lo que construye la multiplicidad de las experiencias esta reflexión yo la abordo efectivamente en la comunicación que acabo de darles en la conferencia y aborda o también es el objeto de mi trabajo y fue el objeto del libro sobre el universalismo democrático lo que es interesante efectivamente es que hay un retorno a la multiplicidad de las experiencias es valorizado como tal fue valorizada son también multiplicidades de las experiencias históricas que se han rechazado al interior del folcolonialismo tratar de reducir justamente a una unidad que diría el sentido que hablaría del sentido esto puede dar efectivamente como dice Bárbara puede dar relativismo puede darnos un relativismo bastante radical incluso pero no solamente moderado un relativismo que consiste en decir bueno hay lo incomparable y las experiencias no son comparables no son comparables unas con otras y entonces estamos en experiencias que son irreductibles completamente distinto a lo que un pensamiento colonial había tratado de producir un pensamiento de la civilización que uniría las distintas experiencias con estadios distintos en el avance de la civilización y en ese caso eran comparables porque estas distintas experiencias eran etapas distintas en una historia en la cual se fijaba el telos es muy sintomático del pensamiento del siglo XIX entonces habría una historia universal orientada distintas etapas para ir hacia la civilización y luego hay algunas historias algunos cuentos regionales sobre algunos países que no están al mismo grado la historia de cierta manera no es contemporánea la historia de esto por ejemplo y este es un ejemplo que se utiliza frecuentemente los pensadores liberales ingleses y también pero estaba pensando en liberales ingleses porque los liberales es más significativo porque son un poco como la apología de la libertad democrática del gobierno representativo etcétera John Stuart Mill por ejemplo dice o compara lo uno de Inglaterra Inglaterra el subcontinente que es una parte de Inglaterra que es una parte del imperio británico pero si es una región bajo dominación inglesa es porque precisamente no está al mismo nivel histórico que Inglaterra no quiere decir que no vaya a llegar pero el tiempo para que llegue tiene que estar bajo una tutela despótica y llega aquí entonces llega a ponerse en el estado en que podrá finalmente por sí misma darse ley y acceder al gobierno representativo entonces está bien pero me parece que si nos detenemos en esto del relativismo olvidamos algo y sería interesante que tengamos esta discusión porque me parece que realmente hay un verdadero punto donde nos unimos con Bárbara hay una confluencia la multiplicidad de las experiencias sí pero multiplicidad le falta algo a eso experiencia solo no quiere decir nada siempre se hace la experiencia de algo entonces la multiplicidad de experiencias me dan ganas de decir multiplicidad de experiencias de qué cuando yo me interrogo a la universidad democrática trato de ver de qué manera la multiplicidad o de qué experiencias son estas experiencias democráticas y ahí se reintroduce lo universal que no es lo abstracto del esperanto eso es típico del universal abstracto algo que no corresponde a ningún caso en particular un universal que no corresponde a ningún caso en particular es una categoría vacía estamos de acuerdo en eso pero si es universal es lo universal de aquello de lo que hacemos la experiencia entonces cómo se compara pueden compararse podemos tener experiencias distintas de la liberación y al mismo tiempo todas las experiencias son experiencias de liberación podemos tener experiencias distintas de la democratización pero estas experiencias de la democratización son experiencias de democratización evidentemente no vamos a decir no se trata de tener una especie de filósofo que estaría ahí sobrevolando y dice yo identifico como siendo las mismas experiencias o como siendo la experiencia de los mismos objetos estas distintas experiencias singulares lo que más interesante es ver cómo el interior de estas experiencias se construyen estas como experiencias convergentes eso es lo que trato de mostrar en mi trabajo es decir estoy tomando ejemplos mucho más concretos pero para tomar un ejemplo contemporáneo cuando los tunecinos hacen su revolución democrática van a compararse ellos mismos en su producción en la producción de la liberación van a hacer referencia a otras experiencias de liberación por eso por abajo se produce la identidad la repetición de las experiencias y el hecho de que estas experiencias sean todas experiencias de algo que se puede identificar como algo que tiene que ver con lo común es un universal que no es universal de lo uno pero es una multiplicidad convergente y se constituye como multiplicidad a través de esta convergencia estoy de acuerdo es lo que yo llamo complicar lo universal es decir no hay universal que sobrevuele digamos pero al mismo tiempo el punto que hay que destacar con convergencia es que hay que construir no es algo que esté ya ahí por lo tanto el mundo común tiene que ser construido y nunca es un punto y nunca es un punto de partida esa es la idea o aún más si lo decimos en términos de Kant estamos en un razonamiento que reflexiona no determinante si lo decimos en términos lingüísticos bueno hay que decir que no partimos del lenguaje sino que partimos de la diversidad de las lenguas eso es lo esencial exacto mientras alguien se anima si hay alguien que se anima para preguntarle entonces la universalidad entonces uno podría ser entendida digamos como mera pretensión como la crítica facultad de juzgar de Kant que es bastante compatible y finalmente con 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 la construcción de Babel a la unidad es decir afirmo que hay diversidad que esta difiere de sí tal como Aristóteles lo pensaba con su categoría de alteración por dar un ejemplo en la física no sé qué pasaría si partiéramos no de diversidades discretas distintas una de la otra sino que partiéramos pensando desde que hay un flujo de mixtos un continuo que en todo momento tratamos de colocar en orden ya sea estéticamente ya sea cognitivamente ya sea políticamente no sé si se me entiende el punto al final final si entiendo bien no hay uno al lado de otro sino que habría un flujo pero yo pienso que es exactamente lo que pasa con la traducción y con las lenguas yo pienso que la palabra la lengua cada palabra emitida y cada lengua es un flujo es un flujo en continua energía en transformación continua por lo tanto es un muy buen modelo por eso porque la lengua y la traducción son buenos modelos porque se trata de energías y no de entidades y el interés para mí de la traducción es que desesencializa impide que las cosas se queden unas al lado de otras lo que tiene sentido lo que es portador es el entre es el hecho de pasar de uno a otro entonces partamos o no partamos de unidad discreta en el fondo no tiene mucha importancia porque lo que cuenta es lo que hay entre y ese es el interés justamente de la traducción que obliga a estar entre si me gusta mucho esta idea de flujo porque yo creo que esta idea de flujo es también aplicable al ámbito político es decir pienso en que la historia pensar que las historias están separadas es construir es reconstruirse artificialmente a partir de la historia las historias políticas no están separadas porque el flujo la manera en la cual se manifiesta es que se construyen haciendo referencia a otras historias lo que yo encontré admirable es lo que yo encuentro admirable es ver como la declaración de derechos humanos crea flujo crea flujo porque se repite porque se reapropia de algo produce algo pero también produce produce con la independencia americana que es una experiencia que también crea flujo porque está repetida nunca se repite como modelo no es un modelo no se repite como un modelo sí se repite como un modelo pero es un modelo de imitación de reproducción pura la reproducción pura yo pienso que esa sería hacer parte por parte pero eso no tiene flujo ahí nosotros estaríamos en algo falso yo pienso que esta idea hay que investigarla si hay un modelo en el fondo se considera que hay unidades discretas completamente separadas unas de otras como tú le decías entonces parte por parte y justamente la repropiación de lo que puede pasar en la digita experiencia y la integración de la experiencia de los otros a partir o dentro de su propia experiencia por supuesto eso crea flujos porque no hay separación justamente y a mí lo que me impactó cuando yo hablaba hace un momento y lo que me impactó es la referencia constante por ejemplo la experiencia democrática la más contemporánea y por qué yo elegí la experiencia contemporánea he trabajado otras también pero esto se ve en un mundo globalizado porque esto circula muy rápido las representaciones las imágenes los ecos los ecos se producen más rápidamente esto no pasaba antes entonces ahora se ha acelerado lo que yo encuentro interesante es ver que cuando se vive algo cuando un pueblo vive una experiencia política fuerte necesita ir a buscar modelos en otro lugar para que bueno vamos a decir no por supuesto porque quieren aplicar el modelo no no es porque este modelo les permite comprender su propia historia produce una comprensión de lo que viven y esto modifica también lo que viven entonces no es simplemente una regla de lectura construye desde el interior y como las otras experiencias anteriores también se construyeron a partir del interior se modificaron desde el interior viendo otros modelos entonces efectivamente esto produce flujos son flujos que hay que llegar a comprender como tal como flujos quizás lo que hay que agregar y si yo llevo esto a la experiencia de la traducción esto es un flujo de tal manera que todos los modelos o cada modelo es una interpretación una traducción es una apropiación si exactamente yo pienso cuando uno dice o cuando uno quiere rechazar la idea de modelo o le dicen no hay un modelo de democracia cuando uno rechaza la idea de modelo porque uno piensa que el modelo surgió o apareció armado y que salió de la cabeza de un filósofo como Platón yo pienso que no es eso nuestra historia la historia nos muestra una coproducción simultánea del modelo y experiencia es decir la experiencia constituye el modelo yendo a buscar otras experiencias y al mismo tiempo si la experiencia se constituye porque la experiencia es de algo entonces hay una coproducción simultánea de los dos y no una aplicación de un modelo que sobrevuela una realidad y cuya realidad sería simplemente la traducción adaptada más o menos a las condiciones socio históricas ¿está prendido? ¿aló? a propósito del modelo de la traducción o modelo metodológico para la armonía del que usted habló ayer en el instituto francés ¿en qué momento podemos distinguir se hace ¿se hace ¿se hace ¿se hace ¿se hace escucha? ¿ya? ¿ahí? ¿sí? ¿escucha ella? ¿ahí sí? a ver ¿se escucha? no se escucha todavía ¿ahí? ¿ahora? ¿ahí? ¿ahí se escucha? ¿ahí tampoco? ¿acá? ¿sí? ¿ahí sí? con Miguel somos amigos más o menos ¿en qué momento el o hasta dónde podemos expandir el modelo de la traducción sin vaciarlo de significado o sea ¿en qué momento estamos hablando de traducción de interpretación de apropiación o de recepción? me lo pregunto porque si pienso no sé en la recepción de textos de filosofía política por ejemplo en Hispanoamérica había traducciones pero también había lectores que luego explicaban esos textos al público a la opinión pública entonces hay un hay un límite no se corre el peligro como de inflar el modelo hasta que se vacíe el significado de alguna manera y de al romper esas fronteras o no existen esas fronteras entre uno y otro fenómeno es el afrontamiento es el el hecho de tomar eso en frente que me interese y que me parece ser el modelo es decir que es por eso que yo insistía sobre el entre lo que lo que problemas y que obligen a stationer entre dos lengues dos appropriaciones bueno es eso que es interesante más que la traducción que en efecto si se gonfler incómodamente es decir que se 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 apropi etc bon me ce me interesa es el momento en el se gêna o se coincide y es el que se hace un modelo a trabajar por eso que hice un diccionario de traducción y no un diccionario de traducción y es por eso que en ese diccionario de traducción nunca se dice que vamos a llegar a una traducción no es el problema el problema es comprender la diferencia comprender la distancia ustedes ven entonces si este es el tema si esto es lo que está en juego entonces podemos ir más allá más allá con la condición de detenerse entre y de comprender cómo nos hemos transformado quizás yo puedo responder porque la segunda parte de la pregunta tiene que ver con la recepción de obras políticas por ejemplo yo creo que si nosotros volvemos a Rousseau por ejemplo porque es interesante Rousseau porque Rousseau justamente tiene una difusión mundial rápida y bueno por supuesto en América Latina también y es verdad entonces que fue difundido y traducido rápidamente y estamos de acuerdo para decir que fue mal interpretado mal traducido que no fue traducido correctamente que sin duda fue mal interpretado etcétera pero la verdad es que eso no es un problema porque nunca fue el contrato social nunca fue justamente concebido por Rousseau como una especie de modelo de constitución que hay que aplicar porque justamente no hay que ser un filósofo legislador no existe el filósofo legislador incluso Platón que trata de ser y que da un poco y que podría dar impresión y que da la fuerza más grande a la posición del filósofo legislador porque justamente dice si vamos a inventar entonces la sociedad la ciudad etcétera etcétera en el texto de la república en un momento los interlocutores van a decirle bueno tu modelo está bien pero pero cómo se aplica y miren bien la respuesta de Sócrates hay una cantidad de sofismo bueno también hay mucho en Platón todos lo sabemos pero hay hay tantos que dicen bueno sí pero las condiciones no es porque no es porque el modelo no es aplicable que el modelo no es bueno eso no quiere decir una cosa entonces bueno pero fue el tema que se le preguntó es cómo el modelo puede ser aplicable porque bueno es decir sí las condiciones para aplicar el modelo da el poder a los filósofos sí pero al mismo tiempo no podemos dar el poder a los filósofos sólo si hay un modelo bueno ya no es circularidad en el razonamiento entonces que no concuerda incluso aquel on podía darle más crédito a esta figura del filósofo legislador muestra bastante bien que las experiencias históricas son comunidades políticas quienes las hacen y las hacen inspirándose de lo que pueden leer aquí o allá reapropiándose de un cierto número de conceptos reapropiándose de un cierto número de categorías pero no se trata de producir de producir modelos políticos que pueden aparecer así en su perfección porque basta con tener la idea del principio de la libertad etcétera el contrato social no es eso nunca fue Rousseau nunca dijo yo voy a hacer una constitución que va a ser aplicada en todas partes y si ustedes me leen van a tener que aplicarla pero también en condiciones de aplicación que se reúnen y ustedes están condenados a esto y a esto no dice eso dice yo voy a producir un número de principios el contrato social son principios en política y estos principios sirven para ser interpretados y son principios de derecho político que permiten comprender la situación en la que estamos lo que dicen en Emilio en el momento en que Emilio parte hacer su gran vuelta a Europa dice tú vas a partir bueno observar la constitución está bien pero también hay que tener una escala de medida para saber si estas constituciones son más o menos libres si se vive bien etcétera etcétera entonces hay un principio de derecho político entonces es un es una margen de lectura que permite establecer experiencia histórica porque es muy difícil justamente poder establecer esa verdad histórica son principios generales pero no es una constitución universal que puede ser aplicable eso sería un poco totalitario eso sería un poco totalitario justamente lo totalitario el gesto totalitario o revolucionario cuando es radical consiste precisamente hacer como los arquitectos es decir si el modelo político es un plano de arquitectura el arquitecto ustedes saben hacen su plano considerando que el suelo está vacío ¿no es cierto? entonces que su edificio no puede ser o otros edificios pueden ser destruidos entonces no hay que recomenzar con la historia sí por favor está conectado ¿aló? ¿me escuchan? ya bueno quería preguntar porque yo tengo muchas dudas veo de mi propia experiencia y de la experiencia del flujo de personas de la globalización pero mucho como que va siempre aumentando el flujo de personas y quería saber si por ejemplo con esa exposición o si usted han percibido una solución o una pista o algo de reflexión sobre lo que va a pasar en el futuro porque como que la gente está llamada a hablar normalmente como muchos idiomas o estar siempre hablando muchos idiomas o en contacto con siempre más idiomas lo que genera más división y además al mismo tiempo más unidad entonces quería saber si capaz con la exposición capaz que probablemente hay mucha inmigración en Francia capaz que encontrar una pista de solución para el convivir con esa multitud de idiomas que siempre se va aumentando y al mismo tiempo es una multitud de cultura y de experiencia democrática porque todos vienen con una experiencia diferente de ser ciudadano así que no sé si tienen una pista como de solución o de algo para este futuro que viene que ya está eso wow digamos que digamos que pasaron un cierto número de cosas a propósito justamente de los aflujos de los aflujos de personas distintas en Marsella por lo menos sucedió algo con las distintas asociaciones de acogida y asociaciones de comunidades lingüísticas también incluso al interior de Marsella algo pasó en esta exposición que hizo que no tuviéramos ganas de que esto parara tuvimos ganas efectivamente de sacar algo para que pudiera ser posterior para que pudiera continuar y ese algo por el momento toma la forma de un proyecto aún más loco que es una serie de casas de retiro casas de sabiduría no sé cómo pronunciarlo exactamente en árabe Bagdad noveno sexto pero es un lugar donde se reunían alrededor de la traducción todos los sabios que fuera posible y donde sabían entonces comunicar a las generaciones las generaciones se comunicaban y era realmente algo interdisciplinario algo interactivo algo interactivo y nosotros entonces nos preguntamos cómo sería esto hoy en día en Marsella una casa de la sabiduría como esa y nos preguntamos con un cierto número no solo cuando digo nosotros el nosotros es muy variable pero digamos muchos se interesaron en esta temática y se están interesando entonces por el momento así contemplamos las cosas casa de la sabiduría se estaría centrando alrededor de tres momentos traductivos importantes el primer momento el momento de la acogida los inmigrantes llegan son acogidos por distintas asociaciones por institucionales y tienen que llenar un montón de papeles entonces nosotros ponemos a su disposición traductores inteligentes traductores públicos inteligentes que reflexionan con ellos con respecto a lo que se les está pidiendo que hagan por ejemplo cuando se le pide a alguien que llene un papel con cruces para saber si está divorciado o en un acuerdo en pareja o soltero realmente no se puede creer cuando se le pide a algunas personas de Afganistán cuál es su nombre y su apellido realmente es increíble entonces estamos reflexionando en algo que pudiera desembocar en un glosario de la burocracia francesa como lo que sucede en las asociaciones y de los burócratas también para el uso de los ministerios y tratamos de hacerlo tratamos de poner esto en pie en comparación con un glosario de la burocracia alemana por ejemplo que no tiene los mismos defectos pero que también es muy problemática ese es el primer momento entonces el momento de la acogida que permite estar un poco sensibilizado frente a las verdaderas alteridades tal como se presenta y el segundo momento es un momento con todas las comillas que ustedes le quieran poner de integración o de inserción y ahí escogimos como modelo los bancos museos que existen por ejemplo las personas con las que yo trabajo los han hecho en Togo o en Benin donde individuos aportan un objeto con un relato de este objeto y el objeto es mostrado entonces en un banco cultural y a cambio por eso se llama banco recibe un microcrédito para comenzar algo después bueno hay un montón de condiciones más pueden retomar el objeto pueden llevárselo etcétera y cómo sería eso hoy día en Marsella entonces contactamos a la DIQ que es el organismo de microcrédito que hay en Francia un organismo que es el más activo digamos y en Marsella hacen 650 microcréditos por año lo que no es cualquier cosa y con ellos entonces decidimos tomar a personas beneficiarias de microcréditos desde hace poco tiempo y valorizar su trayectoria es decir no aportan un objeto y le damos un microcrédito sino que tienen un microcrédito y aportan por ejemplo una trayectoria de vida simbolizada con síntomas que son objetos y objetos que tienen relatos y yo comencé a trabajar con ellos por ejemplo con un restaurador de Berberet que abrió un restaurante mexicano en Marsella ¿cómo se hace? ¿qué es lo que tiene que mostrar para hacer entender lo que le sucedió? entonces él tiene que mostrar un brazalete por ejemplo Berberet de su abuela con un cofre que ya no existe que se hacía solamente en su pueblo mostró por ejemplo un gorro una boina porque se paseó por distintas partes y entendió algo también de la cocina de la civilización y particularmente sucede que aprendió cocina en México Muestra también un cuaderno porque él fue arqueólogo entonces tenía un cuaderno de notas y muestra también una mano Fatma es decir la representación más básica de no sé cómo se puede decir es una mano con un ojo al medio y esta mano de Fatma fue pintada por un artista de Arles a la que le pidió fue pintada como si hubiera sido hecha por Frida Kahlo es algo absolutamente extraordinario lleno de colorido que no existe que se parece realmente a Frida Kahlo bueno con estos objetos entonces y con el relato de estos objetos puede presentar algo como un recorrido una trayectoria de vida simbólicamente valorizada ese es el segundo tiempo pero queremos decir que trabajamos con asociaciones con cineastas que trabajan también por ejemplo y lo hacen con los prisioneros en las cárceles es lo que tratamos de hacer ese es el segundo momento y el tercer momento que está centrado alrededor de la traducción también pero con otra perspectiva está ligado a lo que les presentaba en la exposición sobre podemos traducir la palabra de Dios es un trabajo de larga data que tiene que ver un poco con el impulso del diccionario de los intraducibles en ese momento con 150 personas ahora ya comenzamos a ser bastante numerosos y trabajamos en los intraducibles de los tres monoteísmos cómo se dice Dios en los tres textos sagrados cómo se dice creer cómo se dice mujer cómo se dice el libro trabajamos entonces alrededor de las palabras sobre las cuales están centrados todos estos textos y empezamos a ver de qué manera pasamos de uno a otro o cómo no pasamos de uno a otro cómo es en lengua cómo es entre el hebreo y el árabe y el latín el griego en las otras lenguas cómo se fabrica todo esto entonces es un embrión de respuesta el que estoy dando pero quiero decir que es el trabajo que me ocupa permanentemente ahora e implica que ponemos en juego financiamientos consecuentes financiamientos del Estado también entonces fui a ver al alcalde fui a ver la igualdad de territorios y esto comienza entonces a existir verdaderamente como una posibilidad inteligente de acogida compleja a varios niveles y que podría formar una cadena al interior del territorio francés porque para poder ser financiado por igualdad de territorios hay que tener por lo menos tres pies por lo tanto trabajamos con Marsella trabajamos con Obervillier Obervillier bueno ahí también hay inmigrantes que llegan y son acogidos entonces trabajamos también con ellos y también con otros más entonces trabajamos el tercer pie también que vendría siendo en Turquan donde hay una nueva entidad del Instituto del Mundo Árabe que se está creando trabajamos entonces tanto con cosas que ya existen que se etiquetan de alguna manera y con cosas que no existen concretas y evidentemente no tiene sentido solamente en Francia sino que hay que ir al otro lado del Mediterráneo en esos territorios en que los antiguos mapas digamos se muestran como bárbaros entonces como ven es algo que es demasiado grande para mí estamos tratando de comenzar a fabricarlo Hola ¿Qué tal? Bonjour Mi pregunta iba más enfocada en el tema de la democracia que se comentó bastante en algunas partes de sus conferencias en el tema de lo diferente de lo otro que se presenta en eso varios autores o filosofos políticos recalcan el tema del miedo o la posibilidad del daño que me puede generar un otro individuo que pueda actar de una manera diferente a la cual yo no puedo predecir teniéndose en cuenta yo quería preguntarles ¿de dónde vendría o de dónde creen ustedes que vendrían ese deseo o esa tendencia a una teoría democrática o una democratización universal? ¿sería un cierto instinto o en la cual uno intenta comunicarse o individuizarse con otros? Básicamente es de dónde viene ese principio y por qué es tan preponderante o se expresa de una manera tan preponderante en todas las culturas eso gracias por su pregunta es una pregunta efectivamente bastante fundamental fundamental incluso en el sentido de que implica retomar las cosas desde su fundamento desde las bases ¿qué es lo que puede empujarnos hacia la democracia? ¿qué es lo que puede empujarnos en nuestras motivaciones profundas? ¿por qué la democracia puede ser un móvil? y vemos también que hay un montón de fuerzas que nos empujan fuera de la democracia ustedes comenzaron su pregunta con eso justamente usted comenzó la pregunta con eso sabemos que el miedo no es democrático que el miedo construye precisamente otras representaciones de la comunidad política y en todo caso en cierta medida representaciones que no son favorables a la democracia entonces la pregunta fundamental es ¿hay un deseo de democracia? ¿o de qué se nutre ese deseo de democracia? ¿basa o se basa en qué pasión? es una pregunta muy complicada y realmente no creo que podamos responder así simplemente es una pregunta muy compleja que supone un verdadero trabajo teórico porque podríamos decir la mayor parte del tiempo la respuesta digamos más usual que encontramos en la teoría de la democracia es decir bueno deseo de democracia igual deseo de libertad pero es más complicado sabemos que es muy complicado y es una respuesta que no es una porque sabemos también que es muy difícil definir lo que es la libertad y sabemos también que esta libertad incluso una vez que ya ha sido definida tiene un montón de condiciones una libertad una libertad por ejemplo sin igualdad qué tipo de igualdad se requiere justamente para que la libertad pueda existir etcétera conocemos todas las críticas que han construido nuestra teoría política contemporánea entonces hay una verdadera pregunta aquí ¿cuáles son las pasiones democráticas? ¿qué podemos identificar como pasión democrática? pasión democrática es decir quien nutre su democracia es una verdadera pregunta es un verdadero tema y lo otro es cómo se aborda este cuestionamiento a partir de qué terreno lo hacemos a partir de qué perspectiva es una pregunta que yo me hago mucho saber bueno tengo que hacer un trabajo de antropología a partir de los textos bueno yo creo que eso también hay que hacerlo hay que ver todas las veces que nuestros autores los grandes autores de la teoría de la democracia cada vez que hablaban de democracia no había implícitamente o suficitamente en sus trabajos una respuesta a estas preguntas por ejemplo la mayor parte del tiempo tal vez implícitamente ¿cuál es el antropologista o la antropología subyacente de estas teorías políticas? podemos tener respuestas también podemos tener respuestas las experiencias que nosotros tenemos que descifrar es por eso que yo encuentro que es muy interesante plantearse la pregunta a través del paso hacia la democracia es decir ¿qué buscamos cuando queremos sacar un régimen autoritario? podríamos decir sí en la libertad es simple pero es bastante más complicado que eso porque la libertad puede salir o exigir otras condiciones y cómo se define la libertad sabemos que la libertad filosóficamente es un problema es un problema no es una solución decir libertad no es una solución es el principio de otro problema entonces es un tema y yo le digo es un tema de acuerdo con usted es un tema fundamental que reemplaza el fondo de nuestra interpretación política y quiero decir para hacer un vínculo como lo que yo decía antes es lo que decía Rousseau si ustedes quieren hablar de ley tienen que hablar de costumbres de hábitos si ustedes quieren hablar de hábitos tienen que hablar de leyes no puede hablar de leyes cuando quien dice ley pueden ser leyes civiles pero también leyes políticas leyes constitucionales es decir las instituciones si ustedes quieren hablar de esto tienen que hablar justamente de las motivaciones subyacentes que hacen crear estas instituciones y al mismo tiempo tienen que saber que estas instituciones tienen un efecto en estas motivaciones en estos hábitos en estas costumbres porque evidentemente pueden ser estructuradas Si en Ginebra el amor a las leyes es una motivación democrática, ustedes ven, porque la ley representa algo, representa algo con lo cual la gente se identifica. Es esto. Entonces, este juego que es extremadamente complejo y que justamente ve las relaciones sutiles. No podemos decir, ah, es causa de B porque nosotros estamos en una relación recíproca. Nunca es algo transitivo. Esto vuelve, siempre vuelve. Entonces, vemos, yo creo que es un buen desafío teórico y no solamente un buen desafío teórico, yo creo que también es un buen desafío político. Saber dónde estamos frente a nuestras motivaciones. Estoy absolutamente de acuerdo con esta respuesta y sobre todo con la importancia de la pregunta, pero me gustaría dar una respuesta entonces un poco más concreta que viene de todos los debates o no debates que tuve con Alain Badiou sobre este tema. Bueno, la democracia, la Europa democrática, ¿por qué somos demócratas todavía? La verdad es que yo tengo una respuesta un poco aristotélica. La democracia es el régimen menos malo que existe y eso lo podemos mostrar cada vez. Yo no voy a decir que es el mejor de los regímenes, es el menos malo, simplemente. Esta es la respuesta de Aristóteles y yo creo que es algo muy inteligente y que todavía es cierto, todavía es verdadero. Bueno, la verdad es que lo que voy a preguntar no tiene mucho que ver con el contexto de las preguntas anteriores. Pero, bueno, la objetividad y la subjetividad siempre han sido un tema de debate en muchos contextos y ahora yo lo podría apreciar, por ejemplo, lo encontré similar a el gusto particular y el gusto común. O también es algo que está, por ejemplo, está en el lenguaje, está en las lenguas, está en la interpretación. Bueno, entonces, mi pregunta es que quería saber el punto de vista de cada uno de ustedes sobre qué es la objetividad y qué es la subjetividad y cómo nos afecta en el ámbito social, moral, político y en la vida en general. Bueno, eso. Buena pregunta. No sé cómo responder esta pregunta porque es una pregunta que se opone, pero es una pregunta tan amplia. No sé por dónde tomarla, no sé cómo la puedo abordar. Bueno, quizás desde el lado de la historia, sí, quizás podemos abordarla desde la historia, pero desde la historia de la filosofía, entonces puedes empezar tú por ahí. Por la historia de la filosofía es bastante simple, objeto y sujeto no existe en griego. Nadie puede hacer la diferencia entre objeto y sujeto. No existen palabras para esto, no existe un frente a frente, objeto, sujeto. Esto comienza con la latinidad. Y esto es un primer índice, una primera pregunta, un primer tema. ¿Cómo se hace, cómo se hace, contrariamente a lo que podemos imaginar hoy día cuando hemos hecho filosofía, cómo esto no puede llegar a ser universal? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no existe un objeto frente a un sujeto. Me hubiese gustado que usted leyera, pero quizás tiene que ser en español, el artículo sujeto y el artículo objeto que hicimos en el diccionario de intraducible. Ahí está eso. Exactamente está planteada esta pregunta, pero bueno, no se lo puedo resumir ahora. Si usted plantea esta pregunta es porque evidentemente esta pregunta se planteó, o Rousseau se la hizo a propósito del juicio del gusto. Dijo, bueno, una manera de, el tema del juicio del gusto puede haber sido resuelta, o y lo fue luego, en estética, de una manera bastante simple que consiste en decir, bueno, usted tiene una demostración de lo que es bello. El problema es que lo bello no se puede demostrar, no podemos demostrar lo que es bello. Entonces hay una experiencia sensible de la belleza y evidentemente esta experiencia sensible de la belleza pone en juego justamente lo que nosotros podemos llamar una subjetividad, lo que ustedes llaman una subjetividad. Y me parece que es una subjetividad porque evidentemente nosotros estamos ubicados, siempre estamos ubicados frente a obras de arte. Estamos ubicados en condiciones históricas, individuales, porque nos pudieron enseñar esto, porque nosotros pudimos aprender esto en nuestras diferentes experiencias. Lo que es interesante es las reflexiones estéticas de Rousseau, son interesantes porque son frecuenciales, es decir, antes de tener la facultad de jugar, tenemos la impresión que en CAMP también hay ciertas cosas que fueron resueltas. Pero quizás no también, porque cuando él distingue lo agradable, lo bello, ahí hay algo que puede estar en el orden de lo agradable y que puede estar en el orden de la subjetividad y que podríamos decir que algo es bello, pero que tiene otro estatus, etc. Entonces, lo que yo encuentro interesante es la pregunta del principio, es decir, hay un retorno a lo sensible, hay un retorno justamente a lo sensible. Y yo encuentro que esto está bastante bien, decir, bueno, el retorno a lo sensible lo manifiesta la época contemporánea, porque el arte contemporáneo es una experiencia. Y me parece que los artistas contemporáneos solo piden tener una experiencia con lo que nosotros entregamos para esto. Y quizás, Bárbara, cuando tú organizas esta exposición en el Museo, también lo puedes organizar con esta idea, con este espíritu, diciendo, bueno, hay formas, formas sensibles, fondos sensibles, y esto hay que enseñarlo como nosotros queremos aprenderlo también, y justamente viendo cuál es la singularidad de lo que esto está demostrando. Es verdad que el punto más importante filosófico es la diferencia entre Rousseau y Kant, es el gran punto, la definición de lo bello por Kant, que es lo que gusta, lo que gusta universalmente como concepto, y esto resuelve, en el fondo, o quizás es una obliteración de la diferencia entre objetividad y subjetividad, Bueno, muchas gracias a todos. Pues, merci beaucoup, merci beaucoup a Tuso. Muchas gracias, Bárbara. Ha sido una muy grata ocasión, muy grata. Y bueno, no me queda sino agradecer también a la Hospitalidad del Museo de Arte Contemporáneo, también, por toda su amabilidad, la de siempre, y dejarlo invitado para este viernes. Sí, este viernes que tendremos a Jacques Lerra, que nos va a dar una conferencia sobre Lucrecio, Materia y República, se llama. Así que quedan todos invitados para el día viernes. Muchas gracias. 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 Gracias.